...la feria Ana, va a ser un día... ...ya te he visto hoy que viene guapísima, eh... ...las cosas como son, eh... ...las cosas como son, eh... ...hombre, eso que no se nos olvide... ...hoy va a ser el Día de las Mujeres en la Feria, miércoles... ...estamos en el Meridiano de la Feria del Caballo... ...una jornada que, bueno, se va a convertir... ...en un auténtico, no sé, muchas pinceladas de colores... ...durante toda la jornada y durante... ...bueno, pues una jornada donde son muchas las reuniones de mujeres... ...que vienen desde diferentes puntos de la provincia... ...y vienen a pasar un rato estupendo... ...pues hoy preparados para ver muchos lunares... ...muchos colores y muchas mujeres en la Feria... ...hoy es el Día de las Mujeres. Bueno, y yo que estoy convencida, eh... ...que vas a estar muy bien rodeado de la jornada de hoy... ...una jornada que, además de ser el Día de las Mujeres... ...eh, también José Manuel va a ser testigo de primera persona... ...porque hoy se entregan los premios del concurso de casetas... ...será sobre la una y media más o menos... ...en el templete municipal... ...eh, sabemos que el ganador ha sido de la peña la buena gente... ...conoceremos, eh, bueno, pues, los otros dos galardonados... ...y también, eh, la decisión del jurado... ...que ayer, tal como nos comentaba el delegado de fiestas... ...estuvo todo el jurado dando vueltas por el recinto ferial... ...y, bueno, ha sido un premio merecido... ...pero también reñido... ...eso significa que los caseteros este año... ...después de dos años sin celebrar la feria... ...han vuelto con ganas y con fuerza... ...para lucir este recinto ferial lo más bonito posible. Además, hoy miércoles también es el día de los cacharritos sin ruido... ...ahí hasta las ocho y media de la tarde... ...va a haber, bueno, en la zona de cacharritos, de atracciones... ...no va a haber música ni ruido... ...para que las personas que son sensibles... ...pues al ruido, como aquellos menores que tienen... ...o sufren el síndrome de autismo o también Asperger... ...pues puedan disfrutar de la feria con... ...y de esos cacharritos con total normalidad... ...al igual que las casetas... ...que algunas de ellas, más de una decena... ...también se suman a esta cena sin ruido. Bueno, y el pasado lunes también, por ejemplo... ...el grupo de María Violeta empezaron a repartir abanicos... ...por el recinto ferial... ...para seguir lanzando cada año ese mensaje de respeto... ...un grupo, un colectivo, que ya en el año 2017... ...fueron pioneros en este tipo de iniciativas... ...dentro del recinto ferial, una actividad, una cuestión... ...que acogió de muy buena gana el Ayuntamiento de Jerez... ...y la Delegación de Igualdad, ya por segundo año consecutivo... ...porque el primero fue en 2019, en nuestra última feria... ...y en este año, pues ha instalado ese punto violeta... ...a la portada del recinto ferial. De hecho, desde el inicio de la feria... ...ya se ha atendido en este punto violeta... ...a 667 mujeres y 71 hombres... ...que han visitado este punto desde el pasado sábado... ...hasta antes de ayer lunes... ...para que, bueno, pues fuesen el personal... ...que está instalado en este punto violeta... ...quienes los acompañarán hasta el coche, hasta el autobús... ...hasta el taxi, a un máximo de dos kilómetros... ...y para darnos todos estos detalles... ...y para contarnos un poco también... ...cómo se está viviendo esta feria... ...nos acompaña la delegada de Igualdad... ...del Ayuntamiento de Jerez, Ana Erika Ramos... ...Ana Erika, bienvenida, buenas tardes. Ana, encantada de estar aquí... ...en este ambiente feriante contigo... ...y con toda la ciudadanía que nos vea a través de sus casas. Bueno, viene como buen día de las mujeres... ...viene bien vestida, viene ya bien ataviada... ...con el traje de flamenca... ...y además de color violeta, ¿no?... ...viene totalmente. Vamos a intentar hoy ponerme lo mejor que he podido... ...para todas las mujeres con las que hoy voy a compartir... ...estamos hablando de más de 34 asociaciones... ...tanto del ámbito urbano como rural... ...que nos acompañarán... ...y que disfrutaremos todas juntas de la feria... ...así que, pues bueno, yo ponerme como tú bien dijiste al principio, ¿no?... ...lo más luminosa, lo más preciosa para mí... ...y para todas las mujeres con las que voy a compartir. Porque son 34 colectivos a los que se van a dar cita... ...entiendo que por el recinto ferial... ...cerca del templete municipal, junto a donde nos encontramos... ...y por ejemplo, de la zona rural... ...yo pienso ahora en la Federación Sol Rural, ¿no?... ...que es una asociación de mujeres pioneras en el ámbito rural... ...y que también aprovechan para venir juntas a la Feria del Caballo... ...que normalmente hablamos de las mujeres en general... ...pero nos centramos quizás en la parte más urbana... ...pero la mujer rural también ha sido muy pionera... ...en este tipo de iniciativas de llenar... ...y de llenar ese miércoles de las mujeres en Jerez. Totalmente, tienen un empuje las mujeres rurales... ...dignas, ¿no?, de ser imitadas y muy inspiradoras... ...desde la Delegación de Igualdad hemos también dispuesto para ellas... ...un autobús que ayude también a que el tema de la distancia... ...no sea un inconveniente, todo lo contrario... ...siempre intentando, desde la Delegación de Igualdad y Diversidad... ...tejer puente entre lo urbano y lo rural... ...porque al final, mira, tenemos quizás cosas que nos diferencian... ...por el entorno, quizás falta más de oportunidades... ...en el ámbito rural, falta de telecomunicaciones... ...pero lo suplen o de alguna manera lo compensan... ...con la gran fuerza que tienen las mujeres, ¿no?, es decir... ...que al no tenerlo fácil, se convierten en personas resilientes, ¿no?... ...ahora no hay que abusar de esa resiliencia... ...y por eso desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez... ...lo que esté en nuestra mano se lo ofrecemos... ...para también facilitar esos encuentros, esas convivencias. Y sobre todo porque es un día muy grande para ellas... ...porque, bueno, dejamos la casa vacía, que nos vamos para la feria... ...nosotras a disfrutar y además tienen un aguante... ...porque algunas tienen sus achaques, sobre todo las que tienen más edad... ...pero el miércoles de feria no tienen ninguno, ¿eh? Ninguno, ninguno. Mira, ayer, sin ir más lejos, estuvimos acompañando... ...a las personas del Asilo San José, algunas de ellas en silla de ruedas... ...con pocas posibilidades de movilidad, pero tú sabes cómo bailaban las sevillanas... ...eso era, vamos, una apertura de brazos, de alma, de mente... ...que yo digo, qué maravilla, la verdad, qué fuerza, qué vitalidad... ...así que hoy, yo que no tengo muchos años, pero que también ya tengo los que tengo... ...tengo que aprender de ella y beber, ¿no?, de esa fuerza. Delegada, vamos a hablar de ese punto violeta, que como comentábamos antes... ...se ha instalado por segundo año consecutivo, claro, el primero fue en 2019... ...la última feria nuestra, es un servicio que ha tenido muy buena acogida... ...sobre todo para, bueno, en realidad para todos, porque es para las mujeres... ...pero también se ha atendido, por ejemplo, desde el sábado a chicos, a hombres también... ...y muchas veces cuando hablamos de ese servicio, pensamos solamente en la mujer... ...y bueno, el servicio va más dirigido hacia ellas, pero no es excluyente... ...cualquier persona que se sienta vulnerable en una situación de riesgo... ...puede ir a este punto violeta. Exactamente, bueno, importante decir que el punto violeta es un servicio de información... ...para toda la ciudadanía, el espacio de la feria es para todos y todas... ...el espacio de la noche, el espacio de diversión es para todos y todas... ...y con este punto violeta lo que queremos es decirle a la sociedad jerezana... ...que estamos desde la Delegación de Igualdad, desde el Ayuntamiento... ...invirtiendo gracias a los fondos del Pacto de Estado... ...por un servicio que garantice, que también sirva de disuasión... ...no para cualquier tipo de actitud, de conducta no deseada, no permitida... ...no ejemplar en una feria tan grande, tan bonita como es la Feria de Jerez... ...y creo que ese punto de información, como tú bien has dicho... ...lo tiene que interpelar a toda la sociedad, no se trata de hombres y mujeres... ...es verdad que estadísticamente, y no podemos ocultar los datos... ...somos las mujeres las más vulnerables a la hora de ser agredidas... ...de ser violentadas, ya está incluso en el Código Penal, los tocamientos... ...las agresiones no consentidas... ...pero es verdad que hay una línea muy fina en el acoso... ...yo siempre digo, ¿dónde empieza? Pues un mundo muy subjetivo... ...pero es verdad que hay miradas que te hacen sentir incómoda... ...y ante eso tenemos que tener empoderamiento para decir, no... ...no voy a permitir ni una mirada, ni un gesto que me violente como mujer... ...que de alguna forma se cruce mi espacio más sagrado... ...yo creo que en las relaciones interpersonales, tanto de amistad... ...de familia, de pareja, el consentimiento correspondido... ...como el amor, si no es correspondido, no es amor, ¿no? Así que hay que vivirlo y hay que disfrutarlo y hay que tener cuidado sobre todo... ...y el punto violeta es como esa señal de decir, estamos pendientes... ...estamos con toda la sociedad jerezana, estamos con las mujeres... ...y estamos para apoyar y prevenir cualquier agresión. Sobre todo porque ese punto de acompañamiento, ese servicio de acompañamiento... ...da tranquilidad en cierto modo, ¿no? Quiere decir que a lo mejor incluso tienes que verte en una situación de vulnerabilidad... ...que a lo mejor no, que seguramente no. La gran mayoría de las veces, gracias a Dios, no. Pero por lo menos te da cierta seguridad, ¿no? En el que te acompañen al menos hasta dos kilómetros como máximo... ...hasta el lugar donde vayas a quedarte, ya sea un servicio de taxi, de autobús urbano... ...o tu coche propio o tu domicilio, mientras que esté dentro de ese perímetro de los dos kilómetros. Delegada a esta feria también es diversa e inclusiva. Ayer hablábamos con el delegado de movilidad, pues también ese servicio... ...para aquellas personas que son grandes pendientes. Pero hablando de diversidad, también hay un punto importante aquí en el recinto ferial... ...que es la caseta de Jereles Gay, que además el pasado sábado hubo actos de hermanamiento... ...con la peña flamenca La Lola, y también es un punto de referencia, ¿no? Totalmente. Y que también está abierto a todo el mundo. Así es, y hoy es un día especial también, porque hoy tendremos a las 5 y 30 de la tarde... ...el Brindis Arcoiris, con la asociación Jereles Gay, a quien agradezco... ...que desde su fundación está haciendo un trabajo, yo creo que importantísimo en la ciudad... ...para evitar todo lo que es la LGTBI-fobia, todo lo que es también las agresiones... ...por condición socio-afectivo-sexual. Yo creo que la libertad, la diversidad son bonitas, pero también hay que gestionarlas... ...y cómo regularlas de manera, pues, respetuosa y garantizando la convivencia. Jereles Gay es un puntal importante para esa convivencia, sí. Pues delegada, muchísimas gracias por habernos acompañado. A disfrutar del día que queda, mucho día, mucho miércoles por delante. A bailar muchas sevillanas. Y bueno, y a disfrutar de todo ese colorido y de todo este ambiente magnífico... ...que se vive en la Feria del Caballo, que lo está intentando compatibilizar, ¿no? Y conciliar. Y con mi alergia, que hoy estoy así un poquito tocada, con el levante también. Sí, pues hace bastante airecillo. Pero aprenderé de las mujeres a ponerle voluntad, a ponerle amor y fuerza... ...para sobrellevar todo lo que tenga que sobrellevar hoy, ¿vale? Pues delegada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, continuamos en directo hasta las dos de la tarde. Hay tiempo suficiente para que, bueno, el recinto ferial se llene de ambiente... ...se llene de colorido, se llene de esos movimientos, de esos volantes... ...de todas esas mujeres que llegan hasta nuestro recinto ferial... ...que ya están empezando a llegar, ¿eh? Normalmente, el miércoles de feria se suele llenar más tempranamente de personas... ...porque, claro, vienen de fuera, vienen con esos autobuses que, por ejemplo... ...ha comentado la delegada. Y, bueno, pues ya, incluso a una hora más temprana que la de ayer... ...vemos llegar a ese público que ya se concentra en el recinto ferial. Y, bueno, pasamos de una mujer a otra. Hoy vamos a tener muchas mujeres, ¿eh? Protagonistas aquí en nuestro set, que recordamos, estamos en la caseta de Casa Juan Carlos... ...junto al recinto municipal, al templete municipal. Una caseta que, bueno, pues es una maravilla, ¿eh? Nosotros es que, claro, no somos muy objetivos porque tenemos nuestro corazoncito... ...oye, mira, y nos tratan muy bien, pues claro, pues siempre decimos que en la caseta de Casa Juan Carlos... ...pues se les atiende de maravilla. Y fíjense ustedes que estamos hablando de la transversalidad del trabajo dentro del Ayuntamiento de Jerez... ...para que nuestra feria luzca lo más bella posible. Y es que tiene que ser así porque, al fin y al cabo, lo que se transmite y trasciende... ...de fuera de nuestras fronteras es la imagen de nuestra ciudad. Y la feria de Jerez es la imagen de Jerez, la imagen de nuestro municipio, la imagen de esas mujeres... ...la imagen de ese colorido, la calidad, la belleza, el semblante, la elegancia... ...que también es otro de los ingredientes imprescindibles y característicos de nuestra feria de Jerez... ...además de esa apertura, esa apertura que tiene para todo el público que quiera venirse hasta nuestra ciudad. Porque mucha gente cuando viene a la feria, no viene a ver a Jerez, viene a la feria de Jerez... ...porque decíamos, es que entran en el albero, se quedan atrapados y ya no salen en todo el día... ...por muchos planes que tuviesen fuera de la ciudad, o sea, fuera del recinto ferial en el resto de la ciudad. Es que la feria atrapa, por eso es obligado venir primero en feria y luego repetir... ...para conocer otras bondades turísticas que tiene nuestra ciudad. Y para hablar de turismo, ¿quién mejor que la delegada de turismo del Ayuntamiento de Jerez, Isabel Gallardo? Bueno, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, también hay mimetizada con el ambiente, ¿no? Hombre, no puede ser de otra manera, porque todo lo que tú has descrito y has comentado de la feria de Jerez... ...pues no puede ser más acertado y una no puede tampoco venir y entrar en el recinto ferial... ...sin que al menos venga mínimamente ataviada con estas alegrías tan nuestras, ¿no? Las flores, el mantoncillo... Tengo que decir que el traje no me ha dado tiempo a ponérmelo porque vengo de un congreso de ciberseguridad... ...o en el Hotel Jerez y por más que he querido apretar, pues no ha podido ser... ...pero bueno, que llevo vistiéndome de estamenta, desde el primer día y estoy encantada... ...y que esto es un escaparate importantísimo para nuestra ciudad. Esto es algo que los visitantes no van a olvidar... ...porque está siendo una feria francamente magnífica, nos está acompañando hasta el tiempo... ...y es algo que se va a comentar después allá donde ellos quieran que vayan... ...y nuestra feria en definitiva es como nuestra ciudad, es un entorno abierto, amable, alegre... ...en fin, todas esas cosas que tú has comentado y que proyectan tanto y tan bonito de nuestra ciudad. Antes decía nuestro compañero, he hablado con unos amigos, bueno, unas personas que conozco... ...que han venido de Arizona, de Estados Unidos, solamente para la feria de Jerez... ...el otro día hablábamos con gente de Madrid, de Barcelona, de diferentes puntos de España... ...y que quizás primero vienen a la feria y después tienen que repetir para conocer el resto de cosas de la ciudad... ...porque Jerez, digamos, la feria de Jerez es el escaparate más bonito, más bello que tiene nuestra ciudad... ...pero que por detrás también tenemos, bueno, una calidad en nuestros recursos turísticos únicos... ...que hacen que el público repita para vernos. Así es, somos una ciudad absolutamente única en todo, en monumentos, en patrimonio... ...como siempre digo, tenemos una ciudad preciosa, bellísima, jalonada, de edificios magníficos... ...da gusto pasear por nuestra ciudad, tenemos una ciudad además donde el vino, la gastronomía... ...todo nos acompaña, es que es una ciudad, pues bueno, para vivirla, para comérsela, para disfrutarla... ...todo el que viene repite. Nosotros, por supuesto, hacemos nuestras promociones publicitarias para promover el turismo... ...para que todo el mundo nos conozca, pero yo sigo pensando que el mejor escaparate es la feria... ...como tú has dicho, y la mejor publicidad la dan las personas, la mejor publicidad es el boca a boca... ...el que ha venido y comenta y es un altavoz de proyección de primera mano de Jerez... ...porque el que viene se va de aquí hablando maravillas de nuestra ciudad, no puede ser de otra manera. Bueno, si alguien nos visita, yo me imagino que soy, yo que sé, de Burgos, y vengo aquí y veo a esa pareja de chico y chica... ...que están ahí echándose ese baile en el recinto ferial ahí en medio de la calle, pues es que me quedaría encandilada. Delegada, hablamos de que la feria de Jerez está declarada de interés turístico internacional. Sí, señor. En la portada de la feria hay un punto turístico que está funcionando en horario de mañana y tarde... ...para dar ese servicio a todas aquellas personas que a lo mejor vienen por su cuenta y vienen un poco desubicadas... ...para que sepan todo lo que tienen que saber de nuestra ciudad y de la feria. Efectivamente, para facilitarle, y por eso hemos puesto el punto de información turística justo en la puerta... ...para facilitar a todo aquel que viene y explicarle, pues bueno, en lo que más o menos consiste... ...aunque eso no se puede explicar, eso hay que vivirlo y bueno, bueno, nada más que ponen un pie dentro... ...y ya empiezan a vivirlo, ya se quedan encantados, ¿no? Pero bueno, sí indicarle, pues, los paseos de caballo, un poco los horarios, un poco, en fin... ...lo que es la dinámica de funcionamiento y las actividades y actuaciones que hay en la feria. Nos hemos traído la oficina turística a puerta de feria, literalmente, para que todo el mundo... ...que entre y tenga la más mínima duda o simplemente quiera un plano de dónde están las casetas... ...que también es de utilidad, tenga esa facilidad ahí mismo, a la entrada de la feria. El plano en PDF es la mejor herramienta que se puede tener también. Sí, sí, sí. Porque es súper útil. Y tengo que decir también, porque yo he estado en esa caseta, el primer día estuve... ...que he pasado periódicamente, tengo que decir que el agrado y la amabilidad de las dos, tres personas... ...que suelen estar ahí, es encomiable porque ese modo de atender, que además también es muy nuestro... ...o sea, ese agrado, esa amabilidad, ese encanto y esa alegría, que es muy de aquí... ...también la tienen las personas que están allí y yo, personalmente, quiero agradecerles... ...esa entrega y esa simpatía. Delegada, ya prácticamente para finalizar, este año ha habido un hito dentro de la feria del caballero... ...en cuanto al turismo se refiere y es que una caseta, la primera y la única de todas las casetas... ...de todas las ferias del mundo, de España, o prácticamente, sí, prácticamente de todo el país... ...ha recibido la Q de calidad que otorga el Ministerio de Turismo. Eso es una puerta que se ha abierto para que se continúe en esa línea y dar ese valor añadido... ...certificado de la calidad de las diferentes casetas y en conjunto de la feria de Jerez... ...que turísticamente es muy importante. Efectivamente, yo estoy muy orgullosa de que eso esté sucediendo. Yo tengo que decir también que nosotros estamos ya encaminados a conseguir esa Q de calidad turística... ...y que bueno, y que no me cabe la menor duda, que la vamos a conseguir... ...pero felicitar a estas personas, a esta caseta en concreto, como tú bien has dicho... ...que han conseguido esa distinción de calidad y que tan importante es. Quiero decir también, si me permite, sé que el tiempo es muy limitado... ...que a nivel internacional estamos teniendo un congreso aquí en el Hotel Jerez... ...de ciberseguridad y que es un congreso muy importante y que como otros congresos... ...se está celebrando aquí en nuestra ciudad. Eso también es un altavoz para lo que son los turistas, los futuros visitantes... ...porque esas personas que ahora están allí, yo vengo de allí, de estar con ellos... ...por eso no me ha dado tiempo de ponerme el traje de flamenca... ...que tanto me gusta, pues como decía esa persona, pues ahora cuando terminen sus obligaciones... ...y terminen sus ponencias y terminen sus disertaciones, no cabe la menor duda... ...que van a venir a la feria, son gente, son personas que vienen de todos los puntos de España... ...y son también una importante herramienta y instrumento de proyección de esta ciudad nuestra... ...tan maravillosa. Delegada Isabel Gallardo, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, muchas gracias... ...por habernos acompañado y a disfrutar de esta feria tan maravillosa que tenemos... ...y que tantas ganas teníamos de disfrutar de ella. Sí, es una feria que está siendo maravillosa, pletórica, gracias a vosotros... ...gracias a la ciudadanía de Jerez, como siempre, tengo que decir... ...una ciudadanía ejemplar, responsable, que sabe combinar perfectamente la alegría de esta fiesta... ...con también ese saber estar que también es tan nuestro y tan de aquí. Hemos tenido, pues bueno, miles y miles y miles de visitantes, el día del alumbrado no se podía caminar... No se podía, no había un alfiler aquí. No había, yo no llegué a tiempo precisamente porque tuve que atravesar ese río de personas... ...no se podía caminar, afortunadamente, porque después de estos tiempos de tan dura pandemia... ...hay otra cara de la feria que también hay que resaltar. La feria es un instrumento de vida para muchas personas, para muchas familias... ...que en este tipo de eventos tienen sus retribuciones, tienen su medio de vida... ...y lo han pasado muy mal estos dos años. Es una alegría para todos, los que la disfrutamos, los que la trabajan y nos hacen disfrutarla con ese esfuerzo... ...pero también ellos viven de este tipo de eventos y sobre todo para la ciudad. ...y ya me callo. Que Isabel tiene muchas ganas de hablar. Siempre, siempre. Delegada, muchas gracias por habernos acompañado. Es que me tengo que ir al real, porque es que José Manuel está con mujeres guapas, bonitas... ...vestidas de flamenca, con artistas que también se acercan a nuestra feria del caballo. Gracias, delegada, por habernos acompañado. Vosotros siempre. Adelante, José Manuel. Hola, Ana. Creo que hemos podido contemplar a esta pareja de baile... ...durante estas entrevistas que hemos tenido contigo, a María Garrión. Y es que, bueno, concretamente estamos hablando de una pareja de baile... ...que no es de Cádiz, que no es de Jerez, que no es de Andalucía... ...sino que nos llegan desde Asturias. Nada más y nada menos. Así se bailan las sevillanas en Asturias. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, bien, bien. Vuestros nombres. Yo, Diego. Marina. Diego y Marina, llegáis de Asturias. Yo me he quedado sorprendido. Yo pensaba, Jerez, de aquí. Digo, esta gente me viene de aquí al lado. Y la verdad es que, bueno... ¿Cuánto tiempo llevas bailando sevillanas? Pues yo, 15 años. ¿15 años? 15 años, sí, sí. ¿Ah? Y ella, por ahí, aproximadamente. 15. Somos pareja de baile de hace muchos años ya también. Y siempre vamos a las ferias y eso por ahí. Y siempre juntos y siempre bailando. Marina, ¿dónde sois exactamente? ¿De qué lugar de Asturias? De Pola de Cielo y de Gijón. Anda. Tú eres allí también, ¿no? ¿El qué? El mismo lugar, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y esto cómo? ¿Lo lleváis en la sangre? ¿Tenéis familiares andaluces o cómo surgió todo esto? Fue de repente. Asturianos de pura cepa y... Hombre, siempre nos gustó y eso. En casa también gustaba algo flamenco y tal. Pero nunca nadie quiso bailar ni nada. Y pues tomamos nosotros la iniciativa de... Pues de eso, de empezar a bailar un poquitín flamenco y sevillanos y tal, sí. Sí. ¿Solamente la sevillana o tocáis otros palos del flamenco? No, bailamos flamenco también. ¿Sí? Estamos haciendo la titulación de la EFA, de Escuela de Flamenco Andalucía. Yo estoy en primero y segundo para hacer examen ahora y él en quinto. Y él en quinto. Bueno, asturianos que lleváis, yo no sé, la sangre seguro ya. Esto del baile... No me parece así que... Asturianos, asturianos de... Creo que sois poquitos, digo yo, ¿no? ¿Habrá alguien más por allí? No, viene una excursión. Viene una excursión de... Y dos autobuses. ¿Y todos bailan? Sí, todos. Todos, todos. Ah, estupendo. Venimos dos autobuses de Asturias. Casi 100 personas. Pues pareja, que ha sido un placer tenernos aquí. ¿Dónde mejor bailar flamenco que sevillana que en la feria de cerebro, verdad? Esto es como el que, no sé, con el que va a los Oscars, ¿no? Más o menos, ¿no? Venimos, ya llevamos viniendo unos cuantos años y para nosotros la mejor feria que hay con diferencia. Pasamos aquí, genial. Bueno, pues un saludo a Asturias, a todos los asturianos, a todos los gerezanos que también están en Asturias, todo hay que decirlo y... Y nada, que disfrutéis de la feria. Vosotros y todos los que venís con vosotros, ¿vale? Gracias. Bueno, pues seguimos concretamente en el Real de la Feria. Y del mundo del baile, vamos a hablar del mundo de la cultura, de la pintura. Tenemos a Pilar Vega por aquí. Pilar, ¿qué tal? Un saludo. Hola, buenas tardes. Porque si algo se puede reflejar mejor en una pintura, es la Feria del Caballo. Pues sí. En este caso, la mía, la de Sanlúcar. La de la Manzanilla. La de la Manzanilla. Claro. La tenemos también ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Empezamos del 17 al 22. Ajá. Bueno, y cuéntanos un poquito de tu trabajo. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, yo he hecho un cartel de la feria. He hecho el cartel de la Asociación de los Caseteros, de Sanlúcar de Barrameda, que se llama La Caña. Y, bueno, lo presentamos el otro día. Es un cartel con mucho color, mucho colorido, muy alegre, muy de feria. Y, bueno, y mi trabajo es... Yo llevo como artista como 20 años. Ya, además, aquí en Jerez he hecho varias entrevistas, he hecho programas también. Y, bueno, no es que sea muy conocida, pero algo. Bueno, para eso es cuestión de tiempo, nada más. Sí. Porque son ya muchos años haciendo trabajo. Y para eso estamos, ¿no? Para que la gente sepa que Pilar pinta y, de esa manera, esos cuadros o esos carteles de feria. Le toca a Sanlúcar tu vinculación con Jerez y la pintura, también imagino que estará... Me queda Jerez. Ah, ¿te queda Jerez? Tengo que exponer... Porque vas a dejar lo mejor para el final. Tengo que exponer en Jerez. Venga, pues ya estás tardando, ¿no? Ya he hablado con el señor Camas. Ah, se ha visto Camas, el de la Cultura. Y el pendiente que me ha dicho que me iba a ayudar para exponer en Jerez, porque me encantaría exponer en Jerez, en la pescadería vieja o en los claustros de Santo Domingo, me encantaría. ¿Qué tiene la pintura de Pilar que no tenga otra pintura? Es muy colorista, es muy cosmopolita, es realismo figurativo. No sé, hay gente que le gusta y hay gente que no. Eso depende, pero mucho color. La temática feria, imagino que hay muchas cosas más, ¿no? Bueno, yo he pintado mucho Asia, porque he vivido 25 años en Asia. Y entonces he tenido varias exposiciones relacionadas con Asia. Muchas japonesas, muchas chinas, mucho... La mujer, me gusta pintar la mujer, porque la mujer siempre los traje, sobre todo, en todas las culturas, ¿eh? Porque también viví en África y las mujeres siempre, su cultura, los trajes son muy, muy llamativos, y bueno, aquí lo ves, en la cultura andaluza, los trajes que llevamos, es impresionante. Pilar, si tendrías que hacer un cartel de la Feria de Jerez, ¿cómo lo harías? ¿En qué te basarías? Hombre, flamencas y caballos, yo creo que te viene y el finito... Eso es lo primero, ¿no? Y el finito de Jerez. Luego ya puedes poner, plasmar, monumentos de Jerez que hay impresionantes, ¿no? Pero de momento lo que se te viene es eso, el caballo. El caballo es impresionante en Jerez. Y bueno, ¿y qué te voy a decir? Vosotros tenéis la Escuela de Arte Ecuestre, que es una maravilla, es una maravilla. Pilar, pues esperamos tus exposiciones en Jerez, ya si la última, no sé, ¿se puede seguir tu trabajo a través de alguna red social, alguna página web, alguna plataforma? Yo tengo una página que se llama Pilar Baker Artists, y ahí está toda mi trayectoria, un poco, exposiciones que he tenido, y en fin. Pilar, que a disfrutar de la feria, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ofrecernos esa pincelada de tu arte, y hoy, igual que muchas mujeres, a disfrutar de la Feria del Caballo. De la Feria, muchas gracias y feliz feria a todos. Igualmente, Pilar, pues Ana, el baile, la pintura, todo cabe, evidentemente, en la Feria del Caballo. Sobre todo porque la Feria de Jerez es arte, y bueno, arte puro en todos los sentidos, en todas sus diversidades y disciplinas. Hacemos un alto en el camino, vamos a irnos a publicidad, enseguida continuamos con más protagonistas aquí, desde Caseta de Feria. ¡Vamos allá! 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 Ingeniería Fariña, porteros automáticos, antenas, telecomunicaciones, cuadros eléctricos, certificados y boletines, cambio de tensión e instalación en general. Ingeniería Fariña, más de 20 años a tu servicio. Feria del Caballo de Jerez La Oficina de Recaudación y Servicios Tributarios informa Hasta el 20 de junio se haya abierto el plazo de pago voluntario del primer semestre de 2022. Formas de pago por Internet, desde nuestra sede electrónica con tarjeta de débito o crédito o mediante Bizum, presentando el díptico en las entidades colaboradoras o mediante domiciliación bancaria. Se recomienda el pago por Internet con tarjeta o Bizum o en los cajeros automáticos de las entidades colaboradoras en lugar de acudir a sus cajas o ventanillas de cobro. Puede obtener sus dípticos desde nuestra web en recaudación.jerez.es o solicitándolos por correo electrónico a webmaster.recaudación.jerez.es. Recuerde, plazo de pago voluntario hasta el 20 de junio. El Centro Histórico de Jerez se transforma día a día, con nuevos espacios públicos, accesibles, cómodos, modernos, para una movilidad más peatonal y universal. Desde el Ayuntamiento avanzamos hacia un modelo de ciudad más sostenible y habitable con planes integrales de mejora de los barrios y barriadas, como el de Regeneración del Centro Histórico, que está permitiendo la recuperación urbana de zonas degradadas y de calles y plazas, con un diseño más funcional y homogéneo. Y dentro de esta estrategia, la intervención en el eje del arroyo supondrá la transformación integral de esta entrada natural de Jerez y vía principal de acceso al Centro Histórico, en un itinerario más transitable y de mayor calidad. Un proyecto que nace con proyección de futuro, que facilitará los accesos a los futuros museos del flamenco y de Lola Flores en el entorno de la Plaza Belén, y que a su vez contribuirá a impulsar la actividad económica y social del centro y de todo Jerez. Con calles y plazas reformadas, y continuando con el diseño de plataforma única que se está implantando en el Centro Histórico, para pasear de forma cómoda y contemplar la riqueza monumental de este entorno singular, ofreciendo una imagen completamente renovada que ponga en valor el enorme potencial turístico y cultural de esta zona. Un proyecto de todos y para todos, que crece gracias a la implicación de la ciudadanía a través de un amplio proceso participativo en marcha, en el que tanto colectivos sociales como personas individuales tienen la ocasión de conocer a fondo los detalles de las obras, sus fines y objetivos, y de enriquecer la propuesta original con sugerencias, ideas y aportaciones. La intervención en el Eje del Arroyo es fruto de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y se financia con fondos europeos de la Iniciativa Territorial Integrada IT, con una inversión de un millón de euros. Queremos escribir una nueva página contigo y que de nuevo estemos conectados. Tenemos diferentes espacios, tarifas y programas en radio y televisión a tu disposición. Queremos conocer tu proyecto, tu negocio, tu producto. Onda Jerez, el mejor escaparate para tu empresa. Consulta condiciones en los teléfonos 956 14 98 00 y 630 809 482. El correo electrónico publicidadondajerez.com y en la webondajerez.com Onda Jerez, el mejor escaparate para tu empresa. Bueno, estamos viendo ahí esa imagen del interior del templete municipal, ya con muchísimas personas bailando en su interior. Un sitio que hoy también va a ser protagonista porque va a ser el escenario a partir de la unidad y media de la tarde del acto de entrega de los premios de las casetas que cada año se otorgan. Y está nuestra fiesta, nuestra feria, que es otra de las peculiaridades únicas que tenía la feria del caballo. Y esa es la decoración tanto de portadas como del interior de los diferentes espacios que forman las casetas del recinto ferial. Y que bueno, pues cada año se premia el esfuerzo, la creatividad y la originalidad que dan color y vida a nuestra feria del caballo. Y si estamos viendo cómo este recinto ferial es un punto de encuentro para diferentes colectivos, asociaciones, empresas y también lo son para los partidos políticos, lo hemos visto a lo largo de todos estos días. Y precisamente hoy han elegido el miércoles de feria, es el miércoles bonito, de colorido, de las mujeres, como lo hemos estado comentando. En este caso ha sido el candidato por la provincia de Cádiz, por Andalucos Levantaos, él es Fran Romero. Fran, bienvenido, buenas tardes. Encantado, un placer estar con vosotros aquí en la feria de ERE. Que como estamos comentando con otros compañeros de otros partidos políticos, al fin y al cabo, es parada obligada, ¿no?, de las diferentes siglas políticas, el darse un paseo y sobre todo un acto de convivencia con la militancia, con los compañeros, el venir y pasar un rato a la feria del caballo. Sin duda, de visita obligada política y personal. Yo soy de la isla de San Fernando y me encantan las ferias generales y me encanta en particular las ferias de ERE. Así que todos los años, si no es por cuestiones políticas, vengo de manera personal a disfrutar de la que es para mí, sin duda, una de las mejores ferias de Andalucía y, por lo tanto, del mundo. Aquí decimos que la de Sibia es nuestra telonera y ya luego viene la feria de Jerez, que es la grande, ¿no? Aunque hay que decir que la provincia de Cádiz tiene un… bueno, esto es broma, ¿eh? Que yo no creo que ningún sevilla no se pueda molestar, esto es broma. Pero sí es cierto que la provincia de Cádiz tiene un calendario de ferias importante. Chipiona ha iniciado este año el calendario de ferias con su primera feria, Rota, Jerez, vendrán al puerto Sanlúcar, la feria de San Fernando en verano, Chiclana, Puerto Real… La feria forma parte de la singularidad, de la indiosincrasia andaluza que tiene nuestra comunidad autónoma. Sin duda, yo creo que la manera que tenemos en Andalucía de vivir las ferias, como es la única manera que tenemos en Andalucía de vivir otras fiestas, como la Semana Santa o el Carnaval, y en concreto la provincia de Cádiz, es única. Forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, van en nuestro ADN. Porque además es un momento, como bien decías, de convivencia, de felicidad, de intentar apartar durante unos días un poco lo que es la rutina, los problemas diarios. Y lamentablemente en esta provincia tenemos todavía mucho trabajo que hacer, porque son muchas las familias que lo siguen pasando mal y que requieren lo mejor de nosotros mismos. Pero es verdad que durante unos días intentamos venir al recinto ferial, convivir con nuestros amigos, convivir con nuestras familias e intentar pasarlos lo mejor posible dentro de lo que cada uno se puede permitir. Y hacer un paréntesis en todo lo que es la agenda política. Por ejemplo, hablábamos antes, hay muchas coaliciones para las próximas andaluzas, del próximo 19 de junio, Andaluces Levantados nace con el espíritu de aglutinar y recoger esa identidad andaluza que tienen muchas personas en nuestra comunidad autónoma. Y que llegamos incluso a tener representación en la Cámara Baja, incluso en Bruselas, en la Unión Europea. Sin duda, nosotros representamos el andalucismo verdadero y sensato. Desgraciadamente, muchísimas formaciones políticas se envuelven en la bandera verde y blanca a medida que se aproximan unas elecciones. Y al día siguiente de las elecciones se disuelve totalmente el andalucismo y se vuelven a plegar a los mandatos partidistas desde Madrid. Lo hemos visto en estos días y lo seguiremos viendo. Nosotros somos una coalición de partidos políticos de obediencia exclusiva andaluza, que queremos colocar a Andalucía en el centro de nuestras políticas. Y representamos una apuesta, un voto útil. Queremos elevar el bienestar de Andalucía. Andalucía tiene todavía mucho por el que progresar. Somos una coalición que creemos en el progreso de Andalucía porque creemos que tiene una potencialidad enorme. Y desde la seriedad, el rigor, desde las personas que lo representamos en las distintas provincias, creemos que somos una opción nueva, fresca, porque, insisto, representamos esa tercera ola del andalucismo, el andalucismo del siglo XXI, urbano, preparado y formado, que quiere darle la vuelta, quiere que Andalucía converja. Queremos acabar con esas crónicas tasas de paro que parece que son un mal divino que no tiene solución. Pues no, nosotros queremos luchar contra eso, mejorar en infraestructura, en sanidad, en educación, hay mucha tarea por delante. Bueno, hoy va a compartir todos esos puntos, esas bases del partido con los militantes, aquí en Jerez, en la feria, y también con los medios de comunicación. Tiene ahora una ruta por cada uno de los medios. Sí, sí, y encantados, además, y agradeceros la posibilidad que nos dais y que me dais de poder llevar nuestro mensaje, de poder trasladar la tremenda ilusión, las toneladas de ilusión con las que afrontamos estas elecciones, que entiendo que son muy importantes para Andalucía. Y es verdad, ahora he atendido ya a un medio, y ahora, a partir de ahora, pues atenderé a otros medios para poder llevar y acercarme a vuestras audiencias. Pero vendrá otro día de manera particular. ¿Lo intentará? Creo que sobre las cinco de la tarde termino hoy la atención a medio, y a partir de ahí lo mismo… Ya se queda, ¿no? Lo mismo me quedo y ya, de una manera un poco más relajada, disfruto de la feria. Porque además no hay cosa más andaluza que una feria. No lo hay, solo hay que darse un paseo y ver cómo… Y en concreto, la Feria del Caballo de Jerez tiene una identidad totalmente marcada, famosa en el mundo entero. El Jerez como vino, como esa maravillosa industria que también, como también el caballo, otra industria que genera muchísima actividad económica, muchísimo empleo y muchísima promoción de nuestra provincia. Bueno, y que son muchas las personas de la Janda de la Bahía que también se acercan a nuestra Feria del Caballo, que muchas veces, oye, que cada uno somos de un municipio, parece que vivimos en la otra punta del país y nos tenemos que juntar más, hacer más provincia. Sin duda, y en esas estoy. Voy a recorrerme todas las comarcas y no nos olvidemos del campo de Gibraltar, que es una comarca importantísima dentro de la provincia de Cádiz, que tenemos que trabajar por mejorar las infraestructuras para que se sientan mucho más integrados en la provincia de Cádiz. Y mejorando las infraestructuras, seguro que hay muchísimos alejecireños, tarifeños, San Roque... Estaríamos más cerca, sería más fácil la comunicación. Encantado, seguro, de participar de la Feria de Jerez. Fran Romero, que es candidato número uno por Cádiz por la coalición de Andalucos levantados a las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y a disfrutar de la feria. Y que vaya todo bien, que todavía queda un largo recorrido aquí al 19 de junio. Exactamente, queda una trepalaria. ¿Me vas a permitir que te regales uno de nuestros abanicos de Andalucos levantados? Hoy el abanico se agradece, porque hace calor, aunque hace mucho viento, pero se agradece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buena feria. Bueno, pues nosotros continuamos en directo con más ambiente de este recinto ferial. Lo hemos visto ya en pantalla, ahí lo estamos viendo, como poco a poco se va llenando el recinto ferial de todo ese ambiente, de todas esas mujeres, de esos bailes, de esas sevillanas, que por cierto hemos visto antes bailar a una de las parejas impresionantes. Oye, y que eran de Asturias, que yo he escuchado a mi compañero José Manuel y he dicho, oye, pues que bien bailan en Asturias las sevillanas y que vienen un grupo de autobuses asturianos para disfrutar de nuestra feria del caballo. Y eso lo que da cuenta es de la importancia, la repercusión, el turismo, la trascendencia que tiene nuestra feria del caballo. Y trascendencia también tiene Jerez en su conjunto, porque se está convirtiendo en una plaza en nuestro municipio interesante para invertir. Y eso lo saben muy bien desde la Fundación Albor. De hecho, es una cita que tenemos con ellos prácticamente cada feria, pero saben ustedes que realizaron una inversión muy importante aquí en Jerez para la formación dentro de la rama sanitaria. Y hace unos días, oye, nos amanecimos sabiendo que van a seguir invirtiendo en nuestra ciudad y además en una de las zonas que por fin se va a recuperar después de muchísimos años. Y para hablarnos de todo ello nos acompaña ya Antonio Ramírez, que es el secretario general de la Fundación Albor. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Bueno, nos vemos de feria en feria casi, ¿no? ¿Perdón? Que nos vemos de feria en feria. Efectivamente, de feria en feria. Sí, las dos últimas no hemos podido, pero bueno. Pero siempre en feria tenemos esta cita, este ratito para compartir, para hablar de la Fundación Albor, que decíamos que estáis haciendo una labor importante dentro de la formación de la rama sanitaria aquí en Jerez, con una plaza muy importante dentro de toda lo que es la oferta formativa sanitaria en la provincia de Cádiz. Y hace unos días amanecimos con la noticia de que podéis seguir invirtiendo además en una zona que se ha recuperado por fin después de muchos años, que es la zona de Croft, ¿no? Pues sí, esta semana pasada anunciamos que vamos a desarrollar un nuevo centro de formación profesional en las instalaciones de Croft y vamos a diversificar ya la oferta que tenemos de ciclos formativos a otro tipo de ciclos y a otras familias profesionales, no solo de la rama sanitaria. Bueno, ¿y a qué se debe esa apuesta continuada por nuestra ciudad? Porque algo tendrá que tener Jerez, ¿no? Sí. Para que sea atractivo, para que un grupo inversor, una empresa, decida seguir invirtiendo en el mismo municipio. Pues sí, nosotros este año pasado nos integramos dentro, Albor se integró dentro del grupo Ilerna y bueno, Ilerna son líderes en formación online en España y después de esta integración el proyecto ya estaba iniciado desde el grupo Albor y ellos han seguido entusiasmados con este proyecto y la verdad que gracias a ellos y por supuesto gracias a Jerez, al ayuntamiento y a la provincia de Cádiz que hay una demanda bastante alta de formación profesional, pues este proyecto va a poder ver la luz si Dios quiere el año que viene, en septiembre, la primera fase. Allá en septiembre del año que viene, estamos hablando que eso es, bueno, prácticamente en tiempo, en fechas, eso es muy pronto. Pues sí, primero tenemos que abordar lo que es el desdoble de la carretera de Croft que históricamente lleva muchísimos años ahí y es el compromiso que hemos adquirido con el ayuntamiento para poder desarrollar el proyecto educativo. Ese lo iniciaremos creo que en junio, estarán ya iniciándose las obras para finalizarlo antes del último trimestre, en septiembre, octubre de este año y a partir de ahí empezaremos con la primera fase del educativo que bueno, que si Dios quiere pues podremos abrir en septiembre del 2023 con estos ciclos y estas familias profesionales nuevas. ¿De qué ramas? Porque ha dicho, ha comentado que no solamente ya la sanitaria sino que se amplía. ¿De qué otras disciplinas estamos hablando? Pues mira, estamos hablando principalmente de actividades físico-deportivas, informática, bueno, desarrollo de videojuegos, desarrollo 3D, también de la familia profesional de comunicación y marketing y bueno, de algunas otras familias por ahí que también se han hecho el estudio. En total son como unas 20 titulaciones, 20-22 titulaciones con las de sanidad, pero bueno, será una oferta bastante interesante para la provincia, para Jerez y ya no solo para la provincia de Cádiz sino para las provincias como Sevilla, como Málaga y otras provincias. ¿Se pretende atraer un volumen de estudiantes de fuera de la provincia de Cádiz sino que sea incluso un referente andaluz dentro de la comunidad autónoma? Esa es, la idea es, nosotros decimos que es poner en el mapa de la FP a Jerez de la frontera, ponerlo en el mapa educativo no solo de la provincia sino también de la comunidad autónoma y bueno, los estudios que tenemos hechos y la demanda que hay así no lo transmiten y creemos que es un proyecto bonito para Jerez y yo siendo jerestano pues estoy muy ilusionado de que hayamos podido conseguir este proyecto para Jerez. Sabes que a nosotros los de la prensa nos gustan mucho las cifras, ¿qué inversión es la que se va a realizar, qué supone este proyecto, cuántos puestos de trabajo se pretenden o se calcula se vayan a crear con este proyecto, con este nuevo centro? Mira, lo que es la fase educativa, el presupuesto ronda entre los 5.400.000 y los 5.700.000, la inversión y a nivel de puestos de empleo se generarán en el primer año aproximadamente unos 80-85, por ahí rondará dependiendo de las titulaciones, finalmente que sean homologadas y para el segundo curso, ya cuando esté el proyecto completo, pues rondará los 130-135 puestos de empleo añadidos a los que ya generamos en Jerez, que son aproximadamente unos 45. Bueno, entiendo que la evolución de las previsiones que se tenía hace unos años, cuando hablábamos que se instalaba Fundación Alvará aquí en Jerez, ahora que prácticamente, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿7 o 8 años? No, nosotros iniciamos el primer curso 2017. 2017. Han hecho este año este curso para ser nuestro quinto. 5 años, entiendo que la evolución se ha salido de las previsiones que tenían inicialmente, ¿no? Pues sí, la verdad que tuvimos un inicio muy bueno, fenomenal, y ahí nos marcó un poco cómo íbamos a ir creciendo y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido duplicando, hemos tenido titulaciones nuevas, hemos ido ampliando las instalaciones actuales que tenemos ahí en la antigua Facultad de Derecho y Relaciones Laborales y la verdad que, bueno, ha sido mucho mejor de lo que prevíamos, la verdad que sí. Bueno, pues eso es muy positivo, no solamente para la propia Fundación y para la empresa, sino también para nuestra ciudad, para nuestros estudiantes y para la provincia de Cádiz. Antonio, ¿cómo va a pasar la feria? Pues bien, hoy tenemos la comida del Instituto, así que hoy tenemos convivencia con todos los compañeros, muy bien, y bueno, la verdad que muy bien, trabajo y feria, trabajo y feria, como no puede ser de otra manera. Bueno, pero esas cosas se compatibilizan bien. Sí, se llevan bien, se llaman bien, afortunadamente. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos un año más y por visitarnos a nuestra caseta de feria y sobre todo, bueno, pues que más de actualidad, que es esa inversión que vais a realizar aquí en Jerez con esa ampliación de titulaciones, esa FP, poner a Jerez en el mapa andaluz de lo que es la FP, pues la verdad es una muy buena noticia para nuestra ciudad, por la inversión y por la creación de empleo. Y por el desdoble de esa carretera. De esa carretera, que también hacía falta. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por invitarnos. Pues nos vamos directamente hasta donde se encuentra nuestro compañero José Manuel Jesús. Oye, es que no paran de bailar y él, yo lo decía al principio, que va a estar muy bien rodeado. José Manuel, a ver, cuéntame, qué bellezones. Pues fíjate cómo estoy bien acompañado, Ana, porque ya son las 12 y 55 minutos, la 1 menos 5 minutos, y tenemos ya a señoras en la feria, mujeres en la feria. Yo le estaba diciendo a ella, ¿os falta algo? ¿Los trae de flamenca? ¿Os falta algo? ¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama usted? María José. María José. Sois de Jerez, pero hay alguna que se ha escapado de Madrid, se ha venido por aquí. La tenemos por aquí, la tenemos por aquí, ¿no? Es que sois tanta. Ella es, ¿no? Sí. ¿Su nombre? Esperanza. Esperanza. ¿Le han convencido a venir a Jerez, no? Me ha convencido mi amiga Marisa. Espérate, Marisa. Mira cómo viene Marisa, mira. ¿Eh? Elegancia total, es la feria del caballo. Muchas gracias. También es de Madrid usted, ¿no? Soy de Madrid, pero tengo casa aquí, llevo 20 años aquí. Pues no, nunca la venda, porque ni así no se arrepentirá. No, jamás se la diga, como no sea que me haga falta, caballo. Hombre, claro, pero no, que espere que una casa... Pero vamos, aquí yo no me muevo. Sí, no, seguro. Lo tengo en Costa Ballena, en... En Costa Ballena. En mal sitio, en Costa Ballena. Bueno, se vive bien. Entonces se ha traído usted a su amiga. Me he traído, yo es que me traigo a mis amigos. Ahora hablaremos con las demás, que no se van a escapar. Yo me traigo a mis amigos, porque si mis amigos... Yo no quiero feria. Claro. Pues estamos solos. Ya ha dicho... Entonces yo con mis amigos, con mis buenos amigos. Sí. No con todos. Mire usted la cámara para que la vean en Madrid, porque en Madrid también se ve a Onda Jerez. Sí, sí, sí. Usted lo sabe, ¿no? Pues saludar a algún familiar, si quiere. Bueno, pues puedo saludar a mi familia, a mis hijos, que son los que más quiero del mundo, y a mis nietos. ¿Por qué te fui a la feria? Porque tienen trabajo. Y gracias a Dios. Bueno, eso sí. Cualquiera le deja. Ya habrá tiempo de que vengáis a la feria. Hombre, ya habrá tiempo de feria. Bueno, y su amiga... Yo sigo diciendo, la próxima vez que vengáis a la feria... Otras amigas que por circunstancias no ha podido venir, pero que la estamos echando mucho de menos. Se llama Maruja. Había que haberla convencido. Y Vicente, que les extrañamos muchísimo. Había que haberla convencido. Pero de verdad, no puede. Ojalá. Bueno, otro año. No era por convencimiento, era por otros motivos que no... Ah, ya sí te la ha podido traer a la feria. Vamos, que usted tampoco ha puesto impedimento. No, no, ninguno. Y digo, no, por Dios, es que esto es una preciosidad. ¿Y conocéis a más amigas de Jerez que tenemos por aquí, no? ¿O no los conocéis? Bueno, conozco a... Tengo la que me hace a mí los vestidos, mis vecinas... Sí. Y yo con la gente de Jerez, maravillosa. Yo quiero que usted la vea a la cámara. A ver. A ver. Venga, vamos a seguir hablando, señoras, que lo pasen ustedes bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya son muchos los madrileños que han venido a la feria estos días. Mira, hay medio Madrid en la feria, ¿eh? O sea, ya deja Madrid solo. Sí, sí, sí. Es que como Jerez no hay nada. Ni Sevilla ni nada. Jerez. Para venir a ver los caballos buenos de Jerez. Y para venir a buena feria con unas buenas casetas, con un buen ambiente. Eso es. Y pudiendo entrar en todas las casetas, no como en otros lados, que son de ellos nada más. Pues fíjense cómo habla Madrid de Jerez, casi nada. Hombre, es lo mejor. Y venga, y por aquí, venga, vamos a hablar también con Jerezana, con Jerezana, Dios. Con Jerezana, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Vosotros sois de Jerez, ¿no? De la frontera. A ver cómo habla la gente de Madrid de la feria de Jerez, ¿eh? Sí. Yo creo que la gente de fuera incluso muchas veces valoran más la feria que nosotros los que estamos aquí. Porque será que como lo tenemos... Como lo tenemos a veces no lo valoramos. No lo valoramos, es como todo. Pero bueno, como nuestra feria, pues la verdad. Yo creo que mi... Con perdón los de Sevilla, pero la nuestra es la mejor. ¿Por qué? Porque hay libertad de casetas, puedes entrar, puedes salir. No son casetas que están... ¿No hay ningún tipo de cortapisa? ¿De qué? De cortapisa. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Te han troterrisa, ¿verdad? Es verdad, es que la feria de Jerez es así, ¿eh? Tiene hasta idiosincrasia, ¿no? Sí. Y por eso es tan grande. Exactamente. Entonces, lo que estábamos hablando el otro día, el paseo de caballo que tenemos, en línea general, este año, las luces, ¿verdad? Está preciosa, me ha encantado, está muy bonita, está muy bonita en línea general, y bueno, no vamos a ponerle defectos porque no venimos a ponerle defectos. No, 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 y si tiene alguno ni se cuenta, porque ni se nota, que ni se nota los defectos de la feria, para que decís nada, ¿verdad? No, no, no. ¿Su nombre era? Mercedes. Mercedes, también de Jerez, ¿no? De Jerez. Mercedes, o sea, es que de verdad, tenéis que venir vestir de Flamenco, vamos. En la calle Sol, casi nada. Bueno, ya no. Al lado de nosotros, prácticamente. Soy de la calle Solera. ¿Sois vecina de nosotros? Bueno, vosotros, nosotros, nosotros, la oficina vuestra era nuestro trabajo, que trabajábamos en Cefar. Anda. Era nuestro edificio. Qué chico el mundo. Era nuestro edificio, el punker. Allí hemos trabajado muchos años. Anda, qué bien, pues nosotros hemos tomado relevo, ¿eh? Allí. Ya, ya, ya. Durante muchos años. Que disfrutéis las mujeres de la feria, que es vuestro día. Vale, venga. Encantado. Las mujeres en el recinto frialana. Hay ganas de fiesta, ¿eh? Tela, tela, tela. Bueno, las mujeres, qué alegría. Sí que eso da alegría. Sí que es una maravilla. Ya estamos viendo los primeros enganches del real. Ya es que ya a esta hora ya se empieza a sentir muchísimo más el ambiente ferial. Nos vamos a publicidad, a la vuelta. Oye, que seguimos aquí en directo, que no nos vamos todavía. Que hasta las dos estaremos con todos ustedes. Vamos a seguir hablando con representantes de diferentes colectivos sociales, políticos, económicos de nuestro municipio. Y lo más importante, el ambiente en el albero y la entrega de premios a las casetas. Todo esto a la vuelta. Arcoiris de colores que en tu mano floreció. Ingeniería fariña. Más de 20 años a tu servicio. Desde el Ayuntamiento de Jerez queremos que vivas una feria del caballo inolvidable, pero sobre todo accesible y segura. Este año ponemos en marcha nuevo espacio de movilidad e integración. Casi 250 aparcamientos para personas con movilidad reducida. 2.000 plazas de aparcamiento gratuitas. Punto Violeta contra la violencia sexual y acompañamiento seguro. Y para que esta feria luzca mejor que nunca. Reposición integral del albero, entre otras mejoras para disfrutar del reencuentro con tu feria. La edición más esperada. Ayuntamiento de Jerez. Celebra la vida en Jerez. Feria del Caballo 2022. Disfruta de una fiesta declarada de interés turístico internacional. Estrena la primavera en el Real. Disfruta de su color, del flamenco, los mejores vinos del mundo y de un ambiente único. Feria del Caballo de Jerez. Del 7 al 14 de mayo. Ayuntamiento de Jerez. La Oficina de Recaudación y Servicios Tributarios informa. Hasta el 20 de junio se haya abierto el plazo de pago voluntario del primer semestre de 2022. Formas de pago. Por Internet. Desde nuestra sede electrónica con tarjeta de débito o crédito o mediante Bizum. Presentando el víctico en las entidades colaboradoras o mediante domiciliación bancaria. Se recomienda el pago por Internet con tarjeta o Bizum. O en los cajeros automáticos de las entidades colaboradoras en lugar de acudir a sus cajas o ventanillas de cobro. Puede obtener sus dípticos desde nuestra web en recaudación.jerez.es. O solicitándolos por correo electrónico a webmaster.recaudación.jerez.es. Recuerde, plazo de pago voluntario hasta el 20 de junio. Celebra la vida en Jerez. Feria del Caballo 2022. Disfruta de una fiesta declarada de interés turístico internacional. Estrena la primavera en el Real. Disfruta de su color, del flamenco, los mejores vinos del mundo y de un ambiente único. Feria del Caballo de Jerez. Del 7 al 14 de mayo. Ayuntamiento de Jerez. Ayuntamiento de Jerez. Solo mi tante. Continuamos en directo aquí. Bueno, estamos viendo esos planos que nos están ofreciendo nuestros compañeros ya, no solamente de los alrededores del templete municipal, sino que ya poco a poco todas las calles, las principales del paseo principal de Palmeras y las aledañas, ya se están llenando de este colorido, de esta felicidad. A mí es que me gusta mucho, es que esta fiesta y esta feria da tanta energía y tanta alegría, que es que es obligatorio venir a vivir y sentirla. Y una persona que no falla ni un solo año en la feria del caballo de Jerez es, bueno, pues una paisana prácticamente, porque ella es roteña de pro y no se pierde en una sola feria del caballo. Nos referimos a Teresa Rodríguez, que además actualmente ya es candidata de Adelante Andalucía a la Junta, a la presidencia de la Junta Andalucía para las próximas elecciones del 19 de junio. Teresa, bienvenida, buenas tardes. Bien hallada, encantada, buenas tardes. Bueno, antes al saludarnos te he dicho, nos vemos de feria en feria, ¿no? Sí, sí. Porque es una parada obligada que tienes, ya no solamente en lo laboral, sino en lo personal, el vivir y disfrutar de la feria del caballo, de la feria de Jerez. Es que es muy importante, llevamos dos años sin vernos porque hemos estado dos años sin feria. Son dos años que hemos perdido de afecto, de vivencias, ¿no? Sí. Todos recordamos en nuestras ferias, de cada uno, ¿no? Vivencias primeras veces para muchas cosas que hemos vivido en las ferias y haberlas perdido durante dos años es un problema para una sociedad como la nuestra, que necesita de estas citas para verse con las familias, para verse con los amigos, para verse con gente con la que no nos vemos solamente de feria en feria. O sea que es muy importante. Sobre todo por el carácter del andaluz, ¿no? Que nosotros somos muy sociales, muy de compartir, de disfrutar, de tocarnos, de besarnos, de vernos la ilusión en la cara cuando nos reencontramos y eso, durante esos dos años, la verdad que lo hemos perdido. Claro, hemos estado muy solos estos dos años. Yo creo que reencontrarnos en un sitio como este, donde es para celebrar y para bailar y para pasarlo bien y para vestir a nuestros niños y para transmitir, ¿no?, un legado a la siguiente generación, a las que somos madres, ¿no?, para, ya digo, vivir primeras experiencias a los que son más jóvenes. Sí. Creo que es maravilloso y que es fundamental haberlos recuperado. Bueno, ¿y cómo se ha planteado y se ha gestionado o agendado esta jornada de Feria de Jerez? Porque ha tenido cita con los medios de comunicación, entiendo también que es una jornada de convivencia y de compartir con la militancia, con amigos y palpar el sentir de la gente, ¿no?, del ciudadano. Esa cercanía que también, con motivo de la pandemia, se ha perdido, ¿no?, también incluso para la propia clase política porque no se ha podido tener ese contacto directo con el ciudadano. Sí, la hemos perdido todo también nosotros, que necesitamos de ese feedback de la sociedad, de la ciudadanía, para poder hacer bien nuestro trabajo, que estamos representando a la ciudadanía y por eso tenemos que tener cercanía con la gente corriente, ¿no? Entonces, hemos estado mucho tiempo que nos hemos relacionado prácticamente con nuestros vecinos de arriba y de abajo y de enfrente, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, la Feria también es una oportunidad para nosotros de recuperar el pulso de la calle, para mí, de encontrarme con mis compañeros de Adelante Jerez, que son una gente maravillosa, que ha montado, además, caseta estupenda en años anteriores, premiada en su momento y que lo antes posible recuperaremos esa caseta y la volveremos a tratar con tanto cariño como la hemos tratado siempre a esta feria y a esa caseta. Teresa, ¿con qué espíritu se afronta estos próximos días que quedan, de aquí al 19 de junio? ¿Qué feedback recibe de la ciudadanía, de la militancia? Bueno, acabamos de empezar. A nosotros nos toca explicar una idea muy sencilla y es la necesidad de recuperar un partido andaluz, que tome sus decisiones aquí, que no sea la correa de transmisión de los intereses de partidos con sede en Madrid y que ponga en valor los intereses de la población en Andalucía, ¿no? Como ya hacen vascos, catalanes, gallegos, cántabros, turolenses, baleares, valencianos, hasta madrileños que tienen su propio partido y que las ponen en valor las instituciones y los andaluces y andaluces, que tenemos 6 millones y medio de habitantes, que somos la comunidad autónoma más poblada de España, todavía no tenemos o hemos perdido ese espacio del andalucismo que tiene mucho sentido ahora más que nunca. Adelante Andalucía es una coalición con otros partidos, encabezada por Teresa Rodríguez, que es la imagen que va a lucir del partido. Sí, que soy la portavoz, pero que además tenemos en el seno de nuestra organización, con mucho orgullo, organizaciones andalucistas que han heredado lo mejor del andalucismo histórico en Andalucía, como son Izquierda Andalucista, Primavera Andalusa, y que, ya digo, nos han hecho tirar de ese hilo verde y blanco que es tan necesario. Se están repartiendo ahora mismo fondos europeos que vamos a perder porque se exige para eso una colaboración público-privada. Y nosotros que hemos perdido tejido industrial, pues no vamos a recibir esos fondos. Volveremos otra vez a sacar el mineral para las baterías de los coches eléctricos que otros fabricarán, ¿no? Y esta realidad tiene que cambiar y tenemos que transitar hacia la reindustrialización que genere una oportunidad a la siguiente generación. Ese puede ser un resumen muy cortito de la propuesta que presentamos a estas elecciones y que tendremos ocasión de explicar con más detalle a lo largo de la campaña. Sí, ahora lo que es, se empieza a tantear el ambiente y sobre todo a disfrutar de eventos y de convivencias como la Feria de Jerez. Sé que está haciendo una turné por todos los medios de comunicación. Sí. ¿También tendrá tiempo para disfrutar en lo personal de esta feria? Sí, tenemos un almuerzo estupendo después de las entrevistas de esta mañana y, ya digo, con muchas ganas de compartir con mis compañeros y compañeras de Jerez este ratito y bailar unas cuantas de sevillanas y unas pocas de rumbitas también, si se puede. ¿Ya ha estado la semana pasada en la Feria de Rota? Sí, que es mi feria, a la que me llevé a mi niña por primera vez. Por cierto, una feria fantástica, fantástica. Yo la he vivido este año por primera vez. Ese modelo de feria abierta, donde cualquier persona encuentra su espacio. Es muy buena la Feria de Rota. Sí, está muy bien. Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a nuestra caseta de feria, de compartir estos minutos con nosotros y te deseamos que disfrutes de esta feria con mucho aire, porque hace mucho levante, pero bueno, a disfrutar. No hay meteorología que impida y desluzca una jornada de feria. Para nada, con las ganas que tenemos, cualquiera. Vamos, feliz feria a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y, bueno, mucho ánimo para todo lo que queda de aquí el 19 de junio. Sí, sí, ahí vamos con fuerza. Bueno, nosotros vamos a ir de nuevo con nuestro compañero José Manuel Jesús, que está también con otros protagonistas de nuestra ciudad, porque el flamenco es uno de los ingredientes importantísimos que tiene la Feria del Caballo. No hay ni una caseta que no tenga actuación flamenca organizada. Las peñas flamencas, que hacen un papel importantísimo en la transmisión de nuestro arte, de nuestra cultura, de nuestro flamenco, señal, indiosincrasia, de nuestro espíritu, de nuestra forma de ser. Y gente joven cada vez está más involucrada con el flamenco, como, por ejemplo, la cátedra de flamencología, que desde hace unos meses ha estado ya reimpulsada por un equipo de gente joven, de gente que está dedicada al mundo del flamenco, al conocimiento, a su investigación científica, y al frente de ella está Fran Pereira. Están organizando, bueno, han organizado revistas, diferentes publicaciones, y, bueno, pues ellos están también muy presentes en la Feria del Caballo, han estado también presentes en el festival de flamenco, han estado, bueno, pues muy involucrados con las diferentes citas relacionadas con el flamenco en nuestra ciudad. Y, bueno, con él está nuestro compañero José Manuel Jesús, que yo no sé si es que él ya, bueno, pues, o está bailando sevillanas, o se ha quedado ahí hablando con alguna de las flamencas guapas. Es que pasa todo el mundo por delante. Hola, Ana, he tenido que venir corriendo porque si no, no, me habían cogido ahí. Mira, tú sabes que yo soy muy respetuoso, y a todos les digo que sí, entonces, pues, no hay más remedio. Estamos con el amigo Fran Pereira, que es el presidente o director de la, concretamente, ya se me ha ido el Santarción, de la Cátedra de Femocología de Jerez. Fran, ¿qué tal? Es que te conozco de tantas cosas que ya me hago un lío. Y desde hace tanto tiempo. Y desde hace tanto tiempo, es cierto. Bueno, la pregunta es de Rigor y es obligada. ¿Cómo está funcionando el flamenco en la Feria del Caballo este año? Bueno, yo creo que muy bien, ¿no? Bueno, afortunadamente hay un amplio abanico de posibilidades para conocer el flamenco, esta seña de identidad de esta tierra. Y, bueno, hay un montón de casetas que ofrecen flamenco a diario. La verdad es que no nos podemos quejar. Yo creo que después de haber pasado una época en la que parecía que el flamenco había decaído en las ferias, este año, afortunadamente, hay un montón de posibilidades. Y, bueno, si ya rebuscas y rebuscas, hay determinadas casetas y momentos con artistas de Jerez y demás, en las que puedes disfrutar incluso de momentos inolvidables, ¿no?, de flamenco. Sí. Además, hay mucha gente que viene a la feria buscando eso, buscando el flamenco. Sí, efectivamente. De eso se están ocupando muy bien las peñas flamencas de la ciudad, tanto la peña Buena Gente como la peña Los Cernícalos, la peña La Bulería, que están haciendo una labor increíble en ese sentido, ¿no? Y, bueno, la gente, pues, se acerca a ella porque a diario tienen esa programación y, además, con artistas de calidad, ¿no?, artistas de primera categoría. Yo creo que eso le da mucho empaque a esta feria y al flamenco, que es lo nuestro. ¿Cuáles son los artistas que más se solicitan en la feria, Fran? ¿Tenemos ahí un, no sé, un top ten o un top ten? Sí, no, un poco de todo. Bueno, la feria es un, sabes que los artistas han pasado por una época bastante mala con estos dos años de pandemia que hemos pasado. Entonces, entiendo que ahora se abre una oportunidad, tanto con la Feria de Sevilla, que fue la semana pasada, como esta, para intentar un poco recuperarse, ¿no? Y, bueno, estamos viendo a artistas de festivales, incluso, que están actuando en casetas. Y ya, como digo, también, pues, el propio artista que a lo mejor viene a la feria a pasear y que en un momento dado le apetece darse un cantecito. Exacto. Y eso son un cante buenísimo. Esas improvisaciones que quedan tan bien en la feria, ¿no? Efectivamente. Y que si tienes la suerte de dar con alguna, es un momento... Inolvidable. Inolvidable. No solamente en la feria, hombre. Evidentemente, desde todos los que trabajan ahí alrededor del flamenco, que la Feria de Jerez sea un estándar de llevar el flamenco hacia donde haya que llevarlo, porque la Feria de Jerez es internacional. Durante el año también se hace mucho trabajo en pos al flamenco desde la propia cátedra. Sí, sí. Bueno, desde la cátedra, desde el Ayuntamiento de Jerez, se hace un trabajo enorme, ¿no?, de cara a promocionar el flamenco con un calendario de actividades, con puntos claves como es el Festival de Jerez, ¿no?, que son momentos en los que vienen muchas personas de fuera a disfrutar de nuestro flamenco. Y, bueno, creo que en ese sentido no nos podemos quejar. Y el flamenco hoy día es un signo de identidad de esta ciudad. Lo ha sido siempre históricamente, pero ahora yo creo que vive un momento de esplendor, ¿no?, también. Ya que al final de feria, ¿qué podemos contar de lo que podemos ver de flamenco en el Real? Bueno, pues, como he dicho, darte una vueltecita. Sí, bueno, las peñas, como digo, tienen todos los días una programación. Sí, se está buscando flamenco, el que venga a buscar flamenco, el que venga buscando las peñas. Efectivamente, pero bueno, también hay otras casetas que no son específicamente de peñas, que también cuentan con muchos artistas de Jerez y que, digo, con un momento dado, pues disfrutar. O sea, el otro día no lo vi en directo, lo vi a través de las redes sociales, pero estaba a lo mejor Diego Carrasco cantando en una caseta y eso, quieras que no, es un verdadero lujo, ¿no? Tener artistas con esa categoría en las ferias de Jerez, pues le da un empaque impresionante. Hay que seguir potenciando que se escuche flamenco en las casetas, igual que está la sevillana impuesta durante muchos años, es nuestra señal de identidad, el flamenco y tiene que estar. Sí, porque además los jerezanos un poco nos manifestamos de esa manera, ¿no? Un poco expresamos nuestra felicidad con la bulería, ¿no? Bailando por bulería o cantando a la bulería y eso, y eso, quieras que no, pues es como algo tan nuestro que lo vivimos a diario y que, bueno, el que viene de fuera, pues disfruta y a veces que se sorprende incluso y queda alucinado, ¿no?, con este arte que tenemos aquí tan grande. Y sobre todo cuando se improvisa, decíamos antes... Sí, bueno, estos días he visto en la Peña Tioce de Pablo, por ejemplo, un baile de la Yoya, ¿no?, de personas mayores como la Yoya o la Currita, que es una maravilla verlo en directo, o incluso el otro día vea... El arte popular en el mismo real, que se paran y se están cantando en su baile. Porque en Jerez ya sabemos que tampoco hace falta ser artista para tener arte, ¿no? Incluso hay gente que históricamente no se ha dedicado al cante o al baile de forma profesional, pero sí que tienen un talento innato que, bueno, eso verlo en primera persona es una maravilla. Fran, creo que hay muchas cosas en la agenda futura de la cátedra. ¿Estáis pensando en varias cositas? Cuéntanos. Sí, bueno, ahora lo más inminente que tenemos va a ser, vamos a presentar ahora en junio el segundo número de la revista de flamencología, que lo habíamos recuperado en esta nueva etapa. Este es el segundo número, que, bueno, estamos muy contentos porque han colaborado muchos investigadores y creo que vamos a seguir en esa línea que nos habíamos marcado. Pero quizás el punto fuerte, que además forma parte de esta nueva junta directiva, es la recuperación de los premios nacionales. Hace una semana tuvimos una reunión con la Junta para que el Instituto Andaluz de Flamenco nos ayudara en ese sentido también y, bueno, van a estar ahí apoyándonos y yo entiendo que entre septiembre y octubre seguramente vayamos a recuperar diez años después porque los últimos se dieron en 2012 los premios nacionales que, a pesar de todos esos diez años de ausencia, siguen teniendo un peso específico dentro del mundo del flamenco. Entonces, queremos que esa vuelta sea interesante, queremos hacer una gala específica y, bueno, ya estamos en contacto, ya digo, con las administraciones para que nos ayuden en ese sentido para sacarla adelante, que ya está muy cerquita. Fran, y ya la última. Al título personal, ¿cómo llevas la feria este año? Bueno, pues bien. No he venido mucho todavía porque el trabajo no me lo ha permitido, pero, bueno, la verdad es que disfrutando porque ya teníamos ganas, ¿no?, después de estos dos años de pandemia, de pisar el real, de disfrutar con los amigos, de estar sin mascarilla, ¿no?, en ese sentido y, bueno, la verdad es que, como supongo que todos los jerezanos, estoy disfrutando mucho de esta feria. Voy a seguir disfrutándolo, Fran, y gracias por traernos la última hora del flamenco, del cante en la feria. Muchas gracias. A ti, Fran. Pues con Fran Pereira nos despedimos por el momento, por el momento que nos queda el programa todavía y mucho miércoles de feria, donde las mujeres, como pueden presenciar, siguen siendo, bueno, pues las protagonistas en esta jornada de calor ya, ¿eh?, hasta ahora de la tarde en el Real del González-Ontoriana. Bueno, pues importantísima la labor que realiza la Cátedra de Flamencología de Jerez con esa revista, esa publicación que ha comentado su presidente, Fran Pereira, y sobre todo la gente joven, ¿no?, que está ya al frente de lo que es la investigación científica, del estudio, la divulgación y el disfrute del flamenco en nuestra ciudad. Y si antes hablábamos con la delegada de Turismo de la importancia y la repercusión que tiene nuestra Feria del Caballo, ese valor añadido que ha obtenido a partir de este año con una de sus casetas, que ha obtenido el certificado de la CUP de calidad por parte del Ministerio de Turismo, pues otra de las cuestiones o termómetros que marcan la temperatura que se traslada desde la Feria del Caballo son nuestros hoteles. Y nosotros vamos a hablar ahora con el responsable de los hoteles andaluces con encanto, con Estefan de Clare. Estefan, bienvenido, buenas tardes. Bueno, entiendo que los hoteles en esta Feria del Caballo están a tope, ¿no? Sí, sí, estamos a tope desde el sábado, cuando empezamos, ese fin de semana ya tuvimos una ocupación muy alta, rozando el 100%, entre semana bajó un poquito el lunes y el martes, pero bueno, ahora estamos a tope y el viernes con overbooking, o sea, totalmente impresionante, muy contentos. Porque además de haberse dicho, Estefan, que la Feria de Jerez tiene, en este caso, 181 casetas, pero el Hotel Jerez es la 182, ¿no? Es como una caseta fuera del recinto ferial. Sí, efectivamente, y sobre todo con el ACU35, nuestro restaurante, que está dando la misma avenida, y aprovecho para decir, bueno, que solemos tener parking gratuito en días normales, en feria tenemos un poquito más de lío, pero que sí, efectivamente, siempre ha sido una caseta más, y la verdad que hay gente que viene a almorzar, pues dice, bueno, almuerzo aquí, y después me voy a la feria, e incluso también hay gente que después termina cenando en el ACU35, en el restaurante del hotel, y es una maravilla, porque es la única caseta donde no te manchan los pies de albero. De albero. Y además está muy fresquito la terraza. Sí, sí, está fresquito, maravilloso. Y además hemos abierto una terraza arriba, que tenemos normalmente cerrada para eventos privados, y este año pues la hemos abierto para el que quiera por la noche, tarde, noche, pues tomarse una copita muy a gusto, y mirando hacia el recinto ferial, que es una maravilla. O sea, podemos disfrutar de lo que es el alumbrado de la feria, desde cierta distancia, fresquito y tranquilo. Sí, sí, muy tranquilo, y totalmente decorado en ambiente de feria, con su música también, su flamenco y demás, y nada, un sitio donde hay que ir. Bueno, no solo hablamos del Hotel Jerez, sino de otros hoteles que forman parte del grupo. También notáis que la Feria del Caballo atrae a ese turista que se aloja en otro de los hoteles de la provincia de Cádiz. Sí, porque claro, en Jerez los hoteles están llenos, y lógicamente a nivel económico también sube, por la demanda que hay. Entonces mucha gente decide coger hoteles en el puerto, o en Rota, o en Sanlúcar, y los hoteles de alrededor de la ciudad de Jerez también se ven beneficiados por la feria. Eso es muy importante porque no solo es la feria de Jerez para Jerez, sino también para parte de la provincia, que hace también que después de una buena semana santa y después de una buena semana, fin de semana de motos, pues es un poco el colofón y de alguna manera ya el pistoletazo de salida para que este verano sea igual o mejor que el del año pasado. Sí, de hecho el calendario festivo de la ciudad de Jerez abre o da ese pistoletazo de salida ya al resto de la ocupación hotelera que registran los hoteles prácticamente hasta octubre, noviembre. Sí, efectivamente. Nosotros ahora mismo estamos también, bueno, ha mejorado el turismo internacional, cosa que necesitábamos y necesitamos. Se nota una mejoría, todavía no estamos en los niveles de 2019, pero sí se nota que ese turismo internacional está resurgiendo de nuevo y entrando en una especie de normalidad como teníamos anteriormente a la pandemia. Pero bueno, estamos convencidos de que este año volveremos a tener un turismo nacional totalmente volcado con la provincia de Cádiz, que es el que nos va a ayudar a mantener unos niveles de ocupación que hemos tenido los dos últimos años de pandemia, hemos sido casi líderes a nivel nacional en cuanto a ocupación hotelera y yo creo que este año volveremos a serlo, incluso también participando de ese turismo internacional que tanto necesitamos. ¿Cómo va la provincia de Cádiz en cuanto al número de plazas hoteleras? Bueno, estamos... Porque hay proyectos de crecimiento, ¿no? Sí, hay varios proyectos. De hecho, nosotros tenemos un proyecto muy bonito en Rota, de unos apartamentos turísticos en la playa Punta Candor, dando al mar, una cosa maravillosa. Y nada, lo que pasa es que estamos ahí todavía con el proyecto básico y de ejecución, estamos trabajando. Pero bueno, seguimos, estamos por encima de las 50.000 camas en la provincia, un destino muy importante a nivel nacional. Y nada, yo creo que lógicamente irá mejorando. Hay varios proyectos también en marcha en Costa Bellena, hay uno, hay varios proyectos ahora mismo encima de la mesa. Y nada, esperando que seamos lo que queremos ser, ¿no? Un turismo de calidad y una provincia donde el turismo se valora por la maravilla que tenemos aquí, tanto naturaleza, playas, cultura, historia en general. Y esperemos que Cádiz sea ese referente turístico, que ya lo es, lógicamente, pero que aún mejore todavía en cuanto a calidad y servicios. Bueno, Estefan Teclerc también es el cónsul de los cónsules, ¿no?, de la provincia de Cádiz. Yo no sé si estos días, que también son jornadas de compromisos y sobre todo de visitas, aprovecha esos representantes internacionales para, bueno, pues atraer amigos, familias, empresas, también importante para que conozcan la provincia y, bueno, puedan invertir aquí en Cádiz. Bueno, efectivamente, bueno, sí, me nombraron hace poco presidente del cuerpo consular aquí de la provincia de Cádiz y Ceuta. Y nada, bueno, el tema, el asunto de los cónsules, pues, un poco las relaciones internacionales, ¿no?, y comerciales con distintos países, tanto europeos como de todo el mundo. Y nuestras funciones esas es, pues, tanto aportar para, en mi caso, Bélgica, y también que esos belgas que vengan aquí también aporten, ¿no?, de alguna manera, pues, proyectar e intentar que se invierta y que se haga, bueno, que se enamoren de nuestra provincia, que es muy fácil, mi trabajo, lo verdad, en ese sentido es muy fácil, y sobre todo, pues, dar cobertura a cualquier internacional o cualquier persona que esté por aquí, si tiene algún problema, pues, también le atendemos maravillosamente, ¿no? Bueno, ¿y ya cómo pasa la Feria del Caballo? ¿Cómo compatibiliza esos compromisos, el trabajo y también el disfrute personal? Bueno, pues, hay tiempo para todo. Para todo, ¿no? Hay tiempo para todo. Organizándose. Sí, sí, además no me pierdo una, o sea, que yo siempre, nada, tengo muchos amigos también aquí, y entre ellos tú, y espero tomarme luego algo contigo, y nada, encantado, pues, de recibir tanto mis compromisos como mis amigos, ¿no? Bueno, pues, Estefan, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengas una feliz feria, que todavía quedan días por delante, que parece que no, pero todavía queda mucha feria del caballo, y, nada, y que, bueno, se venda nuestra provincia, se venda nuestra ciudad, se venda nuestra feria del caballo de la mejor forma posible para obtener ese crecimiento turístico principal e industria de la provincia que tanta falta hacer. Muchas gracias, Ana, y así ademo. Muchas gracias. Bueno, nos vamos de nuevo a publicidad. Nos vamos a publicidad. Hacemos una pausa en el camino y regresamos enseguida, que estamos muy pendientes de la entrega del concurso de casetas. La Peña, la buena gente, ha sido la galardonada este año. Vamos a vivir también esos momentos. A la vuelta. Y someone's to beymphaticamente. A la vuelta. ¡Vamos allá! ¡Eso es ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! Blacklisto. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ingeniería Fariña, porteros automáticos, antenas, telecomunicaciones, cuadros eléctricos, certificados y boletines, cambio de tensión e instalación en general. Ingeniería Fariña, más de 20 años a tu servicio. Celebra la vida en Jerez, Feria del Caballo 2022. Disfruta de una fiesta declarada de interés turístico internacional. Estrena la primavera en el Real. Disfruta de su color, del flamenco, los mejores vinos del mundo y de un ambiente único. Feria del Caballo de Jerez, del 7 al 14 de mayo. Ayuntamiento de Jerez. La Oficina de Recaudación y Servicios Tributarios informa. Hasta el 20 de junio se haya abierto el plazo de pago voluntario del primer semestre de 2022. Formas de pago por Internet. Desde nuestra sede electrónica con tarjeta de débito o crédito o mediante Bizum, presentando el díptico en las entidades colaboradoras o mediante domiciliación bancaria. Se recomienda el pago por Internet con tarjeta o Bizum o en los cajeros automáticos de las entidades colaboradoras en lugar de acudir a sus cajas o ventanillas de cobro. Puede obtener sus dípticos desde nuestra web en recaudacion.jerez.es o solicitándolos por correo electrónico a webmaster.recaudacion.aitojerez.es. Recuerde, plazo de pago voluntario hasta el 20 de junio. Desde el Ayuntamiento de Jerez queremos que vivas una Feria del Caballo inolvidable, pero sobre todo accesible y segura. Este año ponemos en marcha nuevo espacio de movilidad e integración. Casi 250 aparcamientos para personas con movilidad reducida. 2.000 plazas de aparcamiento gratuitas. Punto Violeta contra la violencia sexual y acompañamiento seguro. Y para que esta feria luzca mejor que nunca, reposición integral del albero, entre otras mejoras para disfrutar del reencuentro con tu feria. La edición más esperada. Ayuntamiento de Jerez. Cada día, tres mascotas son las que se encuentran en el centro de Jerez. Son abandonadas en Jerez. Tú tienes a tu familia. Tu mascota solo te tiene a ti. No la abandones. No es un juego, es una vida. La edición más esperada. Ayuntamiento de Jerez. Ayuntamiento de Jerez. Por el bienestar animal. Queremos escribir una nueva página contigo y que de nuevo estemos conectados. Tenemos diferentes espacios, tarifas y programas en radio y televisión a tu disposición. Queremos conocer tu proyecto, tu negocio, tu producto. Onda Jerez. El mejor escaparate para tu empresa. Consulta condiciones en los teléfonos 956-14-9800 y 630-809-482. El correo electrónico publicidadondajerez.es y en la web ondajerez.com. Onda Jerez. El mejor escaparate para tu empresa. El complejo Chapín es ya una referencia en Andalucía como centro de ocio familiar vinculado al deporte, gracias al impulso inversor del Ayuntamiento de Jerez. Un espacio abierto, de acceso libre y gratuito, ubicado a un paso del centro de la ciudad. Canchas de baloncesto, futbol sala, patinaje, tenis de mesa, calistenia, circuito de bicicletas de montaña, vole y playa y parque infantil con zona de merendero. Un lugar que invita a la práctica de múltiples modalidades deportivas, al encuentro entre amigos y al ocio familiar relacionado con el deporte. El Centro Histórico de Jerez se transforma día a día, con nuevos espacios públicos, accesibles, cómodos, modernos, para una movilidad más peatonal y universal. Desde el Ayuntamiento avanzamos hacia un modelo de ciudad más sostenible y habitable con planes integrales de mejora de los barrios y barriadas, como el de Regeneración del Centro Histórico, que está permitiendo la recuperación urbana de zonas degradadas y de calles y plazas, con un diseño más funcional y homogéneo. Y dentro de esta estrategia, la intervención en el eje del arroyo supondrá la transformación integral de esta entrada natural de Jerez y vía principal de acceso al centro histórico, en un itinerario más transitable y de mayor calidad. Un proyecto que nace con proyección de futuro, que facilitará los accesos a los futuros museos del flamenco y de Lola Flores en el entorno de la Plaza Belén, y que a su vez contribuirá a impulsar la actividad económica y social del centro y de todo Jerez. Con calles y plazas reformadas, y continuando con el diseño de plataforma única que se está implantando en el Centro Histórico, para pasear de forma cómoda y contemplar la riqueza monumental de este entorno singular, ofreciendo una imagen completamente renovada que ponga en valor el enorme potencial turístico y cultural de esta zona. Un proyecto de todos y para todos, que crece gracias a la implicación de la ciudadanía a través de un amplio proceso participativo en marcha, en el que tanto colectivos sociales como personas individuales tienen la ocasión de conocer a fondo los detalles de las obras, sus fines y objetivos, y de enriquecer la propuesta original con sugerencias, ideas y aportaciones. La intervención en el eje del arroyo es fruto de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y se financia con fondos europeos de la Iniciativa Territorial Integrada IT, con una inversión de un millón de euros. Bueno, y estamos viendo esa imagen de los premios, los catabinos que forman parte del trofeo que van a recibir las casetas que han sido galardonadas este año con el premio de caseteros que organiza cada año el Ayuntamiento de Jerez. La Peña de la Buenajeta ha sido la caseta premiada este año y en unos instantes se va a proceder a la entrega de estos galardones en el templete municipal. Y nosotros, mientras tanto, pues como somos una ciudad bastante acogedora y nos encanta ver que a nuestra ciudad y a nuestra feria viene gente con talento, gente bella, gente guapa, gente simpática, gente con un sonrisa, que tienen una proyección nacional e internacional impresionante y que dicen, oye, mira, yo no me quiero perder la feria de Jerez, porque de alguna forma u otra también es su feria. Y saludamos porque está con nosotros Laura Gallego. Laura, buenas tardes, bienvenida. Porque ella es de Algar, pero la feria de Jerez... Pero me ha parido mi madre aquí, entonces yo me siento de aquí. Esta feria es la mía. Claro, es tu feria. Es mi feria. Y la disfruto muchísimo. Entonces intento todos los años, aunque sea un día, estar aquí porque es que no puedo perdonármelo. Bueno, ¿y cómo vas a pasar en la jornada de hoy la feria? ¿Bien? Pues me he tirado a la calle y no sé cuándo tengo que volver ni cómo tengo que hacerlo, me he venido a verte. Y además te da igual cómo tienes que volver. Me da igual, me da igual, me da igual. Hoy he venido a mi feria y yo no quiero ir con nadie, no quiero nada más que bailar, nada más que cantar, todo, todo, lo quiero todo. No tengo planes. Bueno, arrancarte a cantar te arrancarás, ¿no? También, mira, pero qué cosa más antigua venía a la feria, ¿resfriar? Yo no sé. En esas condiciones no se pueden venir, Laura. No, yo debería venir pletórica, pero bueno, yo, aunque vea, con una piel arrastrando, pero vengo. Bueno, pletórica está, porque estás guapísima. Estoy lo mejor que puedo, la verdad es que ahora estoy en un momento muy bonito de mi carrera, de mi vida, y estoy muy agradecida con todo lo que me está pasando, estoy teniendo muchísima suerte, estoy trabajando mucho, y nada, vengo a celebrarlo también. Bueno, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes? Porque recientemente pudimos ver en Jerez que un nuevo entrada ya se agotaron en Semana Santa en el Teatro de la Fundación Cajasol, pero cuáles son... Tengo buenas noticias para la gente de Jerez, porque vuelvo al Villamarta. Vuelves al Villamarta. Además, vengo en octubre, el 7 de octubre, las entradas van a salir a la venta el mes que viene, en el mes de junio, y estoy felicísima, porque llevo casi un año haciendo un espectáculo solo y exclusivamente para Jerez, igual que hice con el de Semana Santa, que era contando mi versión y mi visión de la Semana Santa de Jerez, pues voy a hacer un espectáculo que se llama Made in Jerez, porque me parió mi madre aquí, como ya te he dicho, y voy a hacer algo muy especial, muy bonito, que yo creo que es el espectáculo de mi vida, porque voy a hacer flamenco, voy a hacer cosas que nunca he hecho antes, voy a ofrecerle a la gente de mi tierra la mejor versión de mí, así que estoy loca por venir. Mientras tanto, pues ya todos los fines de semana y días entre semana también conciertos sin parar, hasta el 2023, si Dios quiere, estamos ya cerrando conciertos de 2023, una locura. Y luego también pues estoy en Canal Sur Televisión, estoy con Bertín, ahora hacemos programa de verano, luego retomamos, ahora la temporada del show de Bertín va a terminar pronto, pero retomamos después de verano, en verano hago otro programa, bueno, voy a intentar que la gente no deje de verme. Bueno, yo no sé si podemos adelantar algo más del espectáculo Made in Jerez, ahora has hablado de flamenco, entiendo que habrá también música española. Voy a contar con gente de Jerez, voy a cantar copla, voy a cantar flamenco, voy a hacer cosas de otro género, voy a hacer un espectáculo variado, pero sobre todo voy a mostrar mi esencia, porque al final siempre digo últimamente lo mismo, que yo he nacido aquí y que yo creo que dentro del género de la copla pues casi que estoy en el podio, entonces me da coraje que la gente diga es que Jerez tiene el flamenco, tiene el mejor vino también, y la mejor copla que yo soy de aquí, señora. Entonces vengo a enseñarle a la gente de mi tierra que de copla estamos sobrados también nosotros, que yo soy de aquí, que yo creo que estoy como en la cúspide de la copla, así que vengo a cantar copla, a cantar flamenco y a enseñarle a la gente eso, que soy de aquí y que... Porque Laura, ¿tú te sientes más cómoda en qué versión? Mira, yo antes de la copla, yo me enamoré del flamenco, yo conocí la música a través del flamenco y era lo que me gustaba, pero luego después ya le cogí el gustillo a la copla, ya tenía 16 años y empecé con la copla, ya me picó el gusanillo y me encantó. Pero ahora mismo estoy en un momento en el que me gusta intercalarlo, porque al final me gustan los dos géneros, incluso me atrevo con otros géneros porque le intento dar a todo mi personalidad, mi sello, yo sé que en Jerez le das una pata a una piedra y sale arte a raudales, entonces yo no pretendo cantar por bulería mejor que la gente de aquí, ¿sabes? Pero las canto a mi forma. Claro que sí. O sea, intento ponerle mi sello, por eso no quiero decantarme por ningún género, porque al final le pongo mi personalidad a lo que haga y se lo hago con todo el cariño del mundo. Bueno, Laura, yo te quiero agradecer enormemente que nos hayas visitado. A vosotros. Estamos escuchando ya que ha comenzado el acto de la entrega de premios de las casetas, que disfrutes de esta feria del caballo, que no te van a dejar andar más de tres metros. Bueno, ya he llegado tarde, lo sabes, porque no paran de pararme y además me he venido por todo lo gordo, pero a mí me encanta porque al final es un reencuentro con gente de aquí, de mi tierra y con gente de otras muchas ciudades que vienen a la feria y yo voy como de anfitriona, muy ancha, por medio de las calles. Y tú no sabes el orgullo que nos llena, el poder verte, sobre todo los que te hemos conocido al principio. Tan chica. Tan pequeña, tan joven, con tanta luz, que la sigues teniendo multiplicada por diez, pero con esa proyección y verte dónde estás, dónde has llegado, cómo te estás desarrollando, cómo estás creciendo como artista, como mujer, como persona y que sigas con esa misma sonrisa, esa misma alegría. Pero llegue donde llegue, siempre vuelvo y siempre volveré, también te lo digo. Aunque me vaya a vivir a Miami por ahí, pero volveré, volveré a Onda Jerez. Porque aquí en Tarifa también se vive muy bien y en Jerez también, hay que irse a Miami. ¿Para qué nos vamos a ir, verdad? Yo creo que voy a cancelar, voy a cancelar eso. Va a cancelar eso. Lo tenemos todo aquí, yo para qué me voy a ir, allí, con tantos chiburones. Laura, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Estaremos contigo el 7 de octubre en el Teatro Villa Marta, que vuelve Laura Gallego, con ese espectáculo Made in Jerez, con flamenco, con copla, con... Con un montón de cosas. Y mientras tanto, que me siga la gente en mis redes sociales, que soy Laura Gallego Oficial, en todas las redes sociales o en mi web, que es lauragallego.es, y ahí os voy contando todas las fechas de los conciertos, todas las novedades, un single que viene próximo, de todo, videoclip, todo, todo, todo lo voy a traer. Además, ahora, haga lo que haga, hay que ser instagramer. Es que no me ha quedado más remedio, yo que soy nula para las tecnologías. Con nada, estoy puestísima. Laura, muchísimas gracias. Gracias, corazón. Veo toda la suerte del mundo, el 7 de octubre estaremos contigo, y mientras tanto, a seguir las redes sociales, que cada vez que nos enteremos que Laura Gallego actúa, nos tenemos que dar prisa, eso sí, porque es decir el nombre de Laura Gallego y agotarse todas las entradas. Laura, gracias. Muchas gracias, gracias a todos, que tengáis bonita feria, que disfrutéis, que seáis felices y que nos veamos por ahí. Muchas gracias. Bueno, pero nos quedamos con la señal en directo de esa entrega de premios, que se está anunciando ahora, primero a la buena gente. El premio Caseta Bodegas, 10 méritos, número 137, que yo pude un fuerte aplauso para todos ellos. Y 10 méritos, también que ha sido la tercera caseta galardonada con este concurso de casetas, ese acto de entrega que se está produciendo con un miembro a ser jurado en el Depende Municipal. Y sin más dilación, pasamos directamente a la entrega de los premios. Tercer premio, consistente en trofeo y diploma del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, cheque por valor de 500 euros, que concede la firma comercial Área Sur. Y va a entregar don Pablo Montaves, director del área de fiestas del Ayuntamiento de nuestra ciudad, a Bodegas, 10 méritos. Recibe Isabel de Mora un fuerte aplauso para el tercer premio de este concurso de casetas. Gracias. Segundo premio, consistente en trofeo y diploma del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, y cheque concebido por Área Sur, por valor de 1.000 euros. Entrega, doña Ana Erika Ramos, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de nuestra ciudad, para Asociación entre Amigos, recibe don Antonio López, su presidente. Fuerte aplauso también para nuestro segundo premio. Y el primer premio, la caseta, campeona vencedora de esta edición del concurso de casetas de la Feria del Caballo, consistente en trofeo y diploma del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, cheque de Área Sur, por valor de 2.500 euros. Recibe el premio don Nicolás Sosa como presidente de la Peña Flamenca. Buena gente, entrega don Rubén Párez Carvajal, delegado de fiesta del Ayuntamiento. Enhorabuena a nuestra caseta vencedora. Un aplauso para los campeones de esta feria. Bueno, pues enhorabuena a estos tres caseteros, a estas tres casetas que han sido, según el jurado, las más guapas de todo el recinto ferial. Y nosotros continuamos, bueno, entramos ya en la recta final, nos quedan unos minutos para finalizar esta retransmisión que le estamos realizando en directo desde la caseta de Feria, desde la caseta de Casa Juan Carlos. Y nosotros queremos saludar a Judith Anda, ella es la presidenta de la Lleguada Hierro del Bocado, Lleguada de la Cartuja, Hierro del Bocado. Judith, bienvenida, buenas tardes. Bueno, estábamos hablando que es su primera feria. Sí. Bueno, ¿y cómo la está viviendo? Bueno, pues primero decir que es una feria fantástica, fantástica. Es la primera feria que vivo yo personalmente, la primera feria de Jerez. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. En el día de ayer tuvimos todo el equipo de Lleguada de la Cartuja, una convivencia estupenda también en la feria. Y la verdad que nada, muy agradecida de que en esta tierra exista una feria ahí tan acogedora, sobre todo, y tan simpática. Entonces ya ha podido experimentar en primera persona el ambiente de feriante, ¿no? De la feria del caballo. Efectivamente, ya nos lo hemos experimentado en primera persona y te quedan ganas de estar hoy todavía un buen rato. Bueno, hay que decir que la feria de Jerez es la feria del caballo. Y bueno, mayor representación del caballo en nuestra ciudad no hay otro que la Lleguada. Están recibiendo también visitas de, bueno, pues, de entidades que aprovechan también esta semana de feria para venir a Jerez y también con motivo de todo el programa hípico, ¿no? Y ecuestre que está teniendo aquí en Sementales. Sí, efectivamente. Es que es la feria del caballo y entonces es un foco de atracción, primero, de mucha gente que le gusta a Jerez, pero además del mundo del caballo, ¿no? Entonces eso también para nosotros, para llegar a Cartuja y Errol Boca, es un foco de atracción en el que, bueno, pues nosotros tenemos los planes de visitas abiertos diariamente de, bueno, gente o clientes que nos llaman para, oye, estoy aquí, con este motivo vamos a ver o vamos a hacer cosas. Y sobre todo, también muy importante para gente aficionada del caballo, que es que tenemos los sábados abiertos con el espectáculo ecuestre que venimos haciendo en Lleguada Cartuja y que es un espectáculo que, bueno, para los que lo habéis visto, sabéis que es un espectáculo que llega al corazón y de la que, bueno, pues la persona que viene se queda muy plenamente satisfecha. Así que este sábado también podrán acudir todas las personas que estén aquí en la feria. Sobre todo porque recibimos mucho público de fuera, tanto nacional como internacional, que viene a aprovechar a conocer la ciudad, a conocer la Feria del Caballo. Porque yo digo, quien viene a la feria se queda atrapado, ¿no? Y le da poco tiempo para visitar otras cosas, pero sí es cierto que viene mucho aficionado al caballo y aprovecha la feria, la programación hípica, para conocer también el espectáculo de la propia Lleguada. Efectivamente, ese es un poquito el motivo que yo creo que engancha mucho al público que viene porque además de disfrutar de la feria y de disfrutar de los magníficos vinos de Jerez, también puede disfrutar de este patrimonio y este legado que tenemos en Jerez. Todo el mundo del caballo y especialmente Lleguada Cartuja, este legado histórico donde se une historia, tradición y además caballos con un largo sendero de belleza y tradición. De hecho, dentro de la programación hípica está el concurso morfológico, también se dan los premios de campeón de campeones, campeona de campeonas y ahí el estudio, la investigación que se realiza en las instalaciones propias de la Lleguada de la Cartuja Hierro del Bocado, hace un papel muy importante para seguir manteniendo e incluso mejorando la raza del pura raza español en este caso. Sí, efectivamente. Nosotros una de las acciones muy importantes que hacemos es dar los servicios a los ganaderos de nuestras yeguas y nuestros sementales como mejorantes de su raza para volver a las características esenciales de su raza, raza de origen, que nos lo piden muchos ganaderos y que seguimos sirviéndolo y seguimos haciéndolo. Entonces, por lo tanto, estamos muy unidos con estos actos paralelos que existen en la Feria del Caballo relacionados con los concursos morfológicos y con todas las actividades relacionadas con las asociaciones ganaderas. Precisamente, ahora en cuanto terminemos la entrevista nos vamos para allá, estar con algunas asociaciones. Bueno, y hay que decir que la investigación y el trabajo que se realiza en la Lleguada de la Cartuja Hierro del Bocado no únicamente afecta al pura raza español, sino que también hay convenios con otras razas, ¿no? Ah, sí, por supuesto, efectivamente. Tenemos convenios con otras razas, por ejemplo, la raza hispano-árabe, anglo-árabe, es decir, otras razas, porque nosotros desde el año 2019 somos también centro nacional de referencia equina y eso lo que nos supone es tener también, estrechar puentes con el conjunto del sector ganadero, con el conjunto de las asociaciones de razas y ayudarles en este camino de la mejora del caballo, ¿no? Que es una línea que nosotros nos tenemos que seguir, nos preocupamos de mejorar muchas cosas y el caballo también tenemos que avanzar. Bueno, también, aparte de la programación hípica propia, también se celebra X-Sur durante la semana de feria, que es otro núcleo, otro foco de encuentro empresarial de ganaderos, de empresarios que están buscando mejores ejemplares, razas y, bueno, pues toda la actividad económica que mueve también el sector ecuestre, que muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene y más siendo la ciudad del caballo, que es Jerez. Efectivamente, efectivamente. Para nosotros las cifras económicas que mueve el sector del caballo creo que es muy importante tener en cuenta que representa una parte importante del Producto Interior Bruto de España y es un sector que no solamente estamos hablando de actividad ganadera, pero hay que muchos oficios que están relacionados y actividades relacionadas con la actividad ecuestra. Entonces yo creo que es una fuente de recursos en general muy importante para España y, sobre todo, también que cada día está más profesionalizado. Recientemente presentamos con la Real Federación Hípica un estudio que hemos hecho sobre el impacto socioeconómico del sector y no voy a entrar en detalle de las cifras, pero una cuestión que yo creo que es muy importante es que los grados de profesionalización que se habían obtenido eran suficientes profesionalizaciones en cuanto a, por ejemplo, la formación, la cantidad de disciplinas de formativas que se han avanzado y que existen en este momento en cuanto a la exportación de genética, en cuanto a ciertas materias que dan una visión de que, bueno, hemos mejorado en los últimos diez años bastante, pero tenemos senda para crecer. Todavía hay camino, ¿no?, por recorrer y por trabajar. Sí, hay camino, por eso tenemos una misión. Bueno, Judith, preguntarle ya cómo va a vivir el resto de la Feria del Caballo, porque todavía quedan muchos días por delante. Sí, bueno, pues estaremos pendientes de todos estos eventos ganaderos que hay en el foro de Kisur y luego, como no puede ser de otra manera, el viernes estaremos en la entrega del Caballo de Oro, efectivamente. En el escuadrón de la Policía Nacional. Eso es, del cual pertenecemos nosotros, somos también miembros del jurado del Caballo de Oro y, por lo tanto, bueno, pues un día más que para nosotros es también muy importante, ¿no? Que es uno de los galardones más importantes dentro del sector, ¿eh? El Caballo de Oro que se entrega aquí en la Feria del Caballo. Sí, la verdad que este año se da este galardón al escuadrón de la Policía Nacional, que hace una labor, desde luego, muy meritoria con los caballos y es de reconocer. Y, bueno, también recordar que el año pasado se dio Antonio Carrasco, que fue una persona, un trabajador de yegua de la cartuja, que también, bueno, pues fue un poquito mi primera experiencia como Caballo de Oro y fue un placer poder estar y que fuese un trabajador de yegua de la cartuja, un cochero de yegua de la cartuja, el venecedor de él. Bueno, pues ahí se muestra la calidad de los profesionales que forman parte, en este caso, de la yegua de la cartuja hierro del bocado. Judith Anta, su presidenta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Despedimos el programa contigo aquí y nada, y animar a la gente, al público, que el acceso a las pruebas hípicas que son gratuitas, que se pueden entrar, acercar, conocer el mundo del caballo y que es, bueno, pues además de ser un animal precioso, es una industria muy importante para nuestra comarca. Judith, que tengas una muy feliz feria, que la recibas con fuerza, con ganas y para disfrutarla el año que viene aún mejor y más. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Nos marchamos ya, únicamente decirles que mañana a partir de las 12 del mediodía estaremos en directo aquí con todos ustedes ya en la jornada del jueves de feria, una jornada grande porque empieza la Feria Taurina, con el rejoneo y, bueno, los principales espadas que se van a dar cita durante los próximos días en la Plaza de Toros de Jerez, que estará con nosotros también Jeronimo Roldán, que es todo un referente dentro de la crítica taurina, del sector periodístico taurino. Él y muchos invitados más que también pasarán a través de esta caseta a pasar un rato con nosotros. Hasta mañana, que disfruten de esta jornada de miércoles de feria. Adiós. Pero el aplauso está muy tímido. A ver, vamos a volver a hacer un aplauso para el Día de las Mujeres. Gracias. Gracias.